Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Podcast JPG, el podcast vanguardia de los videojuegos. Soy vuestro anfitrión, Borbeck, y una vez más me acompaña el amigo Jiru Mato. Hola. Muy buenas, Borbeck. Muy bien, muy bien. Ha sido una buena semana. Qué tal. Sí, yo sé que has tenido un par de putadas, ¿verdad? Sí, alguna ha tenido. Bueno, antes de empezar el podcast, estamos a 3 de junio de 2018. Eso significa que quedan menos de una semana para el E3. Mi momento favorito del año. ¿Qué pasa con esto? Pues que creen noticias, no hay una puta noticia, porque todas las noticias son los anuncios que va a haber en el E3. Sí, las filtraciones. Sí, que si el Fallout 76, que si el... el Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. Odyssey se llama. Es uno en el que puedes tirar un gorro, no sé qué. Y te saltas a él y puedes usarlo para poseer a tus enemigos. Eso es. Posees ahí. ¿Qué más? Casi gordo. No sé. Me acuerdo ya, pero vamos. Es súper... Bueno, estaba comentando el otro día en el directo de Lagoni y es que es súper aburrido, tío. O sea, los E3, los grandes anuncios del E3 es como... Es lo peor. Oye, que van a sacar otro juego de esta saga súper popular. Ya me lo esperaba. Que sale uno y medio al año. Luego tendrás un Nintendo Direct, anunciar el Smash, anunciar el Pokémon... Lo mejor de todo esto es... Lo mejor del E3 siempre es cuando el E3 termina, o sea, cuando terminan todas las conferencias... ¿Quién lo ha ganado? No. Cuando terminan todas las conferencias y de repente, así de soslayo, te anuncian un juego que deseas. Por ejemplo, el Nier Automata se anunció en un E3, pero no en una conferencia, sino que de repente, ¿sabes? Cuando habían terminado todas, de repente sacaron el trailer ahí del Nier Automata. Y fue como... ¡Buah! ¿Sabes? Y al fin... Igual este es el E3 donde vemos ya ahí la versión casi final del Zenmude 3. ¿No tienes ganas? Hostia, puta. Es que lo del Zenmude 3, o sea, es que eso va a ser un mojón. Yo diría que hay un juego que me llama la atención, pero el problema es que ya el trailer es que ya está. Es que esto es lo peor también, porque en el E3 te ponen el trailer, ¿vale? Pero es que los trailers salen una semana antes en YouTube, ¿sabes? O sea, ¿para qué esperar el E3 cuando puedo irme ya a YouTube y verme el trailer del vampiro? Que, por cierto, ¿sabes? Lo que... O sea, me mola el concepto, ¿vale? Y se supone que el rollo es que llevas un personaje que siempre es el mismo, ¿vale? Pero en función de cómo... de qué tipo de vampiro seas y tal, pues vas transformándote, ¿vale? Pero en lugar de mostrarte algo guay de eso, los trailers son todos trailers de historia, esos que no dicen nada, ¿sabes? Que son música épica y escenas random de cinemáticas. Oh, vaya mierda. Esto. Bueno, igual, igual, en el E3 se ve un trailer del gameplay y me quita las ganas. O sea, se verá... Es un juego muy caro, ¿vale? Así que estoy seguro, estoy seguro de que va a haber un... Presiona X para hacer algo súper visualmente emocionante con cero esfuerzo. No, directamente. Presiona X para mostrar tus feelings con un juego de Biscates. Bueno, a ver... Había cuatro feelings. Podías elegir distintos feelings. Es lo que lo hace especial. Iba a decir que, bueno, de este tema hay una cosa que me resulta muy graciosa, que es lo del... Lo del Cyberpunk de... Ah, 2077. Sí, de CD Projekt Red, que no se ha visto absolutamente nada del juego. Nada. Y es uno de los juegos más esperados. O sea, está todo el mundo como... ¡Buah, el Cyberpunk! ¡Buah, qué caracas! No sé qué juegazo. Y es como... Vale, ¿y qué juego es? O sea... Sí, ¿cómo es? ¿Cómo son 20 minutos de ese juego? ¿Qué haces durante 20 minutos en ese juego? O sea, si coges... Cortas ahí de repente un trozo de 20 minutos del Cyberpunk 2077. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Y bueno, bueno, la gente te dirá... Es como The Witcher 3 pero Cyberpunk. ¿Qué quieres decir? Que estás... O sea, vas por el campo y te asaltan unos Murlocs Cyberpunk y los matas. Con... Con... Con auto-aim, ¿sabes? Es que... Claro, o sea, es que yo creo que el motor será el mismo y ahí se acabarán las cosas, ¿sabes? Porque... Si es Cyberpunk me imagino que la mayoría será tiroteos. Luego tendrás hackear y luego tendrás... O sea... No sé. Pues como todos los juegos que ha habido de Cyberpunk, ¿sabes? O sea, como el de Megadrive mismamente, ¿sabes? Había uno en Super Nintendo también, ¿no? Y son distintos, creo. No lo sé, tío. No he jugado a ninguno nunca. Pues creo que sí. Y son RPGs duros. ¿Vale? O sea, durillos. De estos de superfácil morir y cagarla y... ¿Cómo van a ser duros, tío? Si están en consola. A ver, tú eres un casual, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Tú de aquí... Debe ser, debe ser. A ti como no te gusta el rol, ¿sabes? Pues eres un casual ahí. Sí. Claro. Pero bueno, mira, no iba... La verdad es que no quería hablar de Letra 3 porque... Porque... Nos va a tocar hablar de Letra 3. Pero nos tocará la semana que viene. El problema es que la semana que viene cuando nos toque va a ser justo después y no voy a poder haber visto los... Los highlights. Los highlights y hablar como que me he visto todo. Por cierto, eso me recuerda, ¿vale? Para... Para que no lo sepa, es lo que hicimos el año pasado. Y así pasó. O sea, luego hubo alguien que me preguntó, oye, ¿qué te pareció tal? Y le dije, puta, ¿qué me estás hablando? No, no, pero para el que le interesen esas cosas, hay una página llamada E3. O sea, E3 como el E3. Recap.com, ¿vale? Que si no podéis ver el E3 en vivo, lo cual es lo normal porque es por la noche muy noche, porque es por la tarde en Estados Unidos, pues puedes ir ahí y se... O sea, ahí están todas las conferencias y todo, van a estar ahí puestas. Y marca... Es en seis días, tres horas, treinta minutos, treinta segundos. Qué buena, tío. Lo he calculado, parece. Qué puta. O sea, 06033030. Ha sido justo cuando... Bueno, no importa. Y tiene también todos los archivos desde 2014. O sea, hay cuatro E3 enteros ya puestos ahí. Y pues eso, hay gente que todavía tiene esperanzas y sueños y se ve estas cosas creyendo que... ¿Sabes? Además que luego todo lo que se muestra en el E3 es puta mentira. O sea, no mentira de... Todavía me acuerdo. El E3 fue en 2015 cuando se enseñó Final Fantasy VII, Shenmue III. ¿Y cuál fue el otro? Fueron tres. Fueron Final Fantasy VII, Shenmue III y otro. Que la gente se hacía pajas de sangre y... Y son tres juegos que primero todavía ni han salido. Yo me acordaré siempre... O sea, el ejemplo que sabes del desastre del E3 yo creo que fue el Watch Dogs 1. El Wii Music. Vale, a ver, eso fue gracioso, ¿vale? Pero el que se va a usar como ejemplo para el resto de la eternidad es el Watch Dogs. ¿Por el humo? Joder, por el juego que presentaron, ¿sabes? Que luego no sé... Alguien me dijo en el directo del... O a mí no, alguien. O sea, por el chat estaba diciendo que el Breath of the Wild... Que era igual que... O sea, que se parecía mucho. No, no. Es como... No. Si tenía... ¿Sabes? Sí, o sea, se ve que es el mismo juego. No. O sea, ni siquiera eso. Pero parece que ha pasado la podadora, ¿sabes? Sí, sí. O sea, el Breath of the Wild que enseñaron el E3 a lo que luego fue... Vamos, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Sí, me acuerdo cuando... ¿Veis? Esto es otra cosa. O sea, porque es que en su día... Ahí en mis tiempos... Claro, soy un poco viejo, pero en mis tiempos... ¿Vale? Cuando anunciaban un juego en el E3 y era visualmente la hostia para la época... Luego salía y era mejor. Era... O sea, esa era la cosa, ¿sabes? Que es que estaba ahí empujando la tecnología, ¿sabes? Y era una muestra... Básicamente era para vender el motor, ¿sabes? Cuando salía... Cuando apareció el Quake 3 con sus modelados... Bueno, que básicamente podías poner superficies curvas y cosas así, ¿sabes? O cuando iba a salir en Unreal, que hace poco fue su 20 aniversario, por ejemplo, ¿no? 25, 25 aniversario, creo que... No, 20. ¿Vale? Y es que fíjate... Iluminación en tiempo real y no sé qué. Claro, y es que no tenían que enseñarte más que lo que hacía el juego. Porque lo que hacía el juego ya era impresionante, ¿sabes? Entonces, no tenían que mentir, ¿sabes? No hacía falta. Es como... Mira, esto es y tal. Y de alguna forma como que se ha mantenido eso... Pero hoy no se puede hacer. Para empezar, porque los títulos gigantescos que se presentan son siempre multiplataforma. Y quieras que no, tío. La verdad es que tecnológicamente... A ver, la tecnología sigue avanzando, ¿vale? Pero es menos impresionante, por ejemplo... Es duro, tío. Porque por más que quieras, las consolas son como son, ¿vale? Y internet está lleno de ejemplos de los juegos multiplataforma en la versión superior. Pero claro, es que no es la que se... No sé cómo decirlo. A ver, obviamente se venden más juegos en PlayStation 4 que en PC. Cuando un juego multiplataforma se vende más en PlayStation 4 que en PC. Vale, cuando es el típico multiplataforma grande. Entonces, al final la versión común es la que tiene los gráficos gimpeados, ¿sabes? Porque no da. Pero la que te enseñan es una versión que ni siquiera es la versión de PC, ¿sabes? Es la versión de PC con trampas. Vale. Y la cosa es que las consolas pues no avanzan, ¿sabes? O sea, avanza la tecnología, se exprimen más y lo que quieras. Pero ya no son esos actos brutales que había antes. Joder, pues por ejemplo, anoche, ¿sabes? Cuando puse el juego de 1994 de PlayStation y luego el de 2002 de PlayStation 1. Vale. Pues imagina, tío. No sé, en 1994 ni soñaban que la PlayStation pudiera hacer lo que hacía el de 2002. Todo, ¿sabes? Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que era otra época, ¿vale? Ahora es que está todo como súper estandarizado de todas formas, ¿sabes? Y la forma en la que progresan ya los gráficos es otro rollo. Suelen ser otras cosas, ¿sabes? Ya se buscan otras cosas para permitir conceptos distintos, ¿vale? Igual, más que mejorar lo que ya hay. Porque, bueno, la verdad es que antes se buscaba en plan el fotorrealismo y eso, ¿sabes? Pero realmente tú coges el Battlefield 4 y lo comparas con el Battlefield 5 y la iluminación... O sea, el Battlefront 1, que es el 3, ¿vale? Vamos a elegir porque igual ahí sí que hubo un poco de salto entre el Battlefield 4 y el Battlefield 1 en cuanto a iluminación y demás, ¿vale? Pero el motor es que es muy igual, ¿sabes? Y realmente no es... El juego no es mucho más fotorrealista, ni suena muchísimo mejor, ¿sabes? O sea, eso ya está, ¿vale? Y como que se miran otras formas de hacer otras cosas que igual no son tan visualmente... O tan fáciles de entender, ¿sabes? Como, oh, no, no, no. Este juego streamea el contenido desde el disco mucho más, ¿sabes? Con mucho menos saltos. Sí, pero también pasa lo que comentábamos en otro podcast, cuando hablábamos de la comparación del Far Cry 2 con el nuevo Far Cry, y es que se buscan cosas diferentes también. Sí. ¿Sabes? Yo lo que noto también es que, pues eso, la tecnología es la que es, entonces, como que cada vez le intentan empujar menos. O sea, hay menos esfuerzo en hacer Far Cry 2 a día de hoy. Sí, porque igual tampoco merece la pena, ¿sabes? Claro, o sea, es... A menos que sea justo lo que vende tu producto, ¿sabes? Porque, bueno... Quiero decir... Obviamente, en un Battlefield lo que vendes es la espectacularidad ahí, esa inmersión, ¿no? De que todo es ahí. Es la guerra a tu alrededor. Que, por ejemplo, en un Call of Duty no vas a tener ya. O sea, es porque se han distanciado de eso. Y es como más loco, más... Te voy a decir que Crisis tiene más de 10 años ya. O sea, salió en 2008 o 2007, por ahí. Y si sigues subiendo los gráficos todavía es impresionante. Sí, o sea, es... Claro. Y todavía estamos ahí. O sea, a día de hoy estamos en crisis todavía. Sí, a ver, a ver, hay cosas que sí que... Sí, sí han mejorado, ¿vale? Sí, sí, hay detalles. Hay cosas que antes no se podían hacer y ahora sí, porque la tecnología ha avanzado en muchos aspectos. Pero sigue siendo... Seguimos estando en ese punto. Seguimos estando en crisis. Seguimos estando en crisis. Sí, 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 o sea, cualquier lanzamiento... Sí, o sea, y lo mismo, ¿no? Siempre, o sea, hoy por hoy cualquier PC ya te corre el crisis a tope, ¿vale? O sea, tú puedes ir a tope y corre... A menos que lo pongas a 4K o algo así, en cualquier caso, pues todavía hay PCs modernos que tienen algún problemilla con él, ¿sabes? Pero no es... Pero aún así... Pero, pero... Es que claro, tío... No hay ninguna consola ahora mismo que pueda correr el crisis a tope, ¿sabes? Es que esto... O sea, lo hemos mencionado también alguna vez. Bueno, OneLight o OneX podría. No, tío. O sea, con una APU no puedes mover el crisis a... A 1080p, 60fps, el ultra. Sí, igual no. Pero bueno, bueno, a ver, es un poco más que una APU, ¿vale? Pero un poco más, ¿sabes? Pero bueno... ¡Ah, hostia! Bueno, nada. Y va, y va, y va... Esto me ha traído a la cabeza... No sé por qué me ha vuelto... Porque creo que es el primer juego que he mencionado, del E3, que es el Fallout 76. ¿Qué duro, tío, lo de ese juego? ¿Has visto, no? ¿En qué consiste el Fallout 76? No, no. En el curro, me dijo un compañero del curro... Oh, mira, Bethesda va a retransmitir en Twitch el anuncio, el nuevo Fallout, no sé qué, y lo puso. Ya, pero pusieron el anuncio que es un trailer de mierda. Sí, eso es. Lo del stream, lo vimos en el curro. ¿Sabes qué va a ser? No, no, no sé nada. Sí, hay rumores, o sea, los rumores sí los he oído, pero sobre sí que va a ser online, ¿no? No solo va a ser online. Va a ser online y como. Porque no va a ser online como The Elder Scrolls Online, ¿sabes? No es un MMO. El Fallout 76. ¿Qué es? No sabes. ¿Qué se supone que es? Es un Battle Royale. Vale, es que lo había oído, pero no sabía si te referías a eso. Sí, lo había oído. Había oído que igual... No, a ver, tampoco es un Battle Royale. Que hay rumores de que era un Battle Royale, pero no sé, tío. Es estilo Rust, por lo visto. O sea, en plan que puedes fabricar cosas y tal. Básicamente, el Fallout 4 ya tiene eso, ¿sabes? Tiene la construcción de asentamientos y esas mierdas. Y probablemente sea un poco de extensión de eso, ¿sabes? Puesto con un multiplayer que dará todo el asco. Porque, a ver... Bethesda, ¿sabes? O sea, Fallout, quiero decir. Seguirán usando ahí el mismo motor grumboso que llevan usando 50 años, ¿sabes? Tendrás, pues yo que sé, detecciones de colisión un poco locas, ¿sabes? Ragdolls que se rompen por todas partes, gente que sale volando. Vamos, como en PUBG, básicamente, ¿sabes? O sea, como otros productos populares, actuales, ¿sabes? Y nada, con una skin de Fallout. Es lo que tiene la pinta, ¿verdad? Eso sí, imagino un montón ahí de marketing que convencerá a la gente que es una cosa súper, súper, súper diferente. Yo no sé, no sé lo que va a ser. Vale, porque... Sí, tío, que van a estar ahí todos los youtubers diciendo... ¡Ah, ah, ah, mira! Yo quiero creer que el Fallout este sea un Battle Royale, ¿sabes? Lo deseo, deseo que pase, ¿sabes? Quiero vivir en ese universo en el que todos los juegos pasan a ser Battle Royales. Hombre, pero es que Rust no es exactamente un Battle Royale, es la cosa. ¿Sabes? Pero, no, pero sí. O sea, sí lo es. O sea, lo es. Lo es. ¿Vale? Es más rollo Arma 3 en el rollo el Battle Royale. Arma 3, no, perdón, DayZ. Es el mod del Arma 3. Pero, vamos, o sea, es así. O sea, es un Battle Royale. No es PUBG. No es Fortnite. Pero sí, es un Battle Royale. Que, por ejemplo, uno... O sea, a ver, yo tengo entendido que en el Rust el rollo va de montarte ahí tu base y asaltar las bases rivales y esas cosas. Pues eso, sí. Pero en los Battle Royale... Una de las partes importantes del Battle Royale es que cada vez tienes una zona más pequeña, que son partidos, básicamente, ¿sabes? Bueno, DayZ no era... No era... O sea, DayZ, sí, bueno, tenía lo del humo. Como que se iba cerrando el humo verde. O sea, y era un mod del DayZ, ¿no? El modo Battle Royale. Sí, porque... El DayZ normal es arma con zombies. O sea, estás suelto en un sitio gigante y tienes que sobrevivir y tienes muerte permanente. Y hasta ahí si mueres, pues te haces otro personaje y apareces en el sitio. Sí, pero no, no, claro, no es un Battle Royale. Sí, es más DayZ que... Sí, pero con construcción. O sea, porque en el DayZ no puedes... Yo sepa, no puedes construir nada, ¿no? ¿En el DayZ no puedes construir nada? No, no puedes construir. Hay construcciones ya hechas, o sea, hay... Sí, hay ciudades y cosas del mapeado, ¿no? De... Bueno, pues eso. Pero me refiero a que hay sitios donde puedes guardar tus cosas, o sea, te puedes... Sí, sí, te puedes atincerar en un sitio, básicamente, sí. Eso es, puedes tener refugios, pero no los construyes tú. Sí, bueno, ya estoy ahí. Si entendemos el Battle Royale como... El escenario se va a hacer... La película. Claro, el escenario se va cerrando y... Y yo qué sé, sois cien jugadores y el último que quede ganar. Sí, entonces Rast no es un Battle Royale. Que en la novela original y en las películas, no es que el escenario se cierre cada vez más, sino que van quitando zonas y abriendo otras. De modo que obligan a la gente a moverse. Piden que se queden simplemente atrincharados en un sitio. Vale, es un sistema anticampeo. No es un sistema para asegurarse de que la gente se acabe en un círculo diminuto, matándose. Vale, eso es importante, es importante distinción. Pero claro, el videojuego pues funciona mejor. Pero si no, las partidas, tío, serían eternas algunas, ¿sabes? Pues sería el DayZ. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, estás ahí y ahora te cierran este cuadrante del mapa. No, en el DayZ no te cierran, pero te tienes que mover porque si no te mueres de hambre, o de sed o de enfermedad o lo que sea, entonces al final siempre te vas a tener que mover. Además que tienes los zombies. Sí, bueno, eso también es un pequeño problema. Vale, pues no sé, ¿crees que hablemos de cosas? De cosas que no son el E3 que nos han pasado esta semana. Sí, por favor. Cuéntanos tu drama. Sí, voy a empezar con eso, porque igual se está notando ya que... Igual no, ¿vale? Igual he logrado hacer magia y sonar muy parecido, pero debería sonar un poco distinto. Y es que el otro día estaba grabando Wonder Boy. Es que esto es un drama de la hostia entero, ¿sabes? Todo el proceso es muy dramático. Estaba grabando Wonder Boy. Iba a decir que todo YouTube es drama al final, ¿sabes? O sea, todo lo que es hacer vídeos y tal, es un puto dolor. Sí. A ver, la movida es... Estaba grabando el Wonder Boy, ¿vale? Que luego, por cierto, cuando se vea el episodio del lunes, se verá que digo, ah, esto no voy a hacerlo todavía, vamos a hacer esta otra cosa, y luego lo hago. O sea, estoy con la cabeza en otro sitio, en ese vídeo, ¿vale? Porque, bueno, la movida es que estaba grabando. Y lleva como 10 minutos de vídeo, y de repente, como que se va la luz. ¿Vale? O sea, se me apaga el ordenador, y tal. Pero no solo eso, sino que suena plap. Bueno, plak. Vale, algo así un poco más alto. Y digo, me cago en la puta, ¿qué es eso? Igual, simplemente era el sonido del automático saltando, ¿sabes? O sea, es que ya... Digo, bueno. Y claro, empiezo a mirar por aquí, por dentro de mi casa, ¿vale? Y digo, es momento, si el automático está afuera. Hay un panel ahí donde está todo controlado. Y claro, o sea, empezaba a probar aquí las cosas todo por casa, y nada que estuviera enchufado funcionaba, menos los electrodomésticos. Y claro, en el cuadro de fuera... Curioso eso, ¿no? No, porque los electrodomésticos están en su propio circuito, ¿vale? Hay un circuito... Porque la luz también funcionaba. O sea, digo, se fue la luz, pero no se fue la luz. Se fueron los enchufes, básicamente. Y entonces hay cuatro circuitos distintos, por lo visto, por cada casa. Tengo luces, electrodomésticos, enchufes, y el otro creo que era específicamente para el extractor del baño, parece que tiene su propio circuito. No sé por qué. Igual era calentador. Era algo del baño. Puede que fuera simplemente... No, porque... Bueno, no lo sé. ¿Sabes? Había otro. La movida es que... Nada, lo vuelvo a poner, lo vuelvo a levantar, ¿no? El este. Vengo aquí a casa, funciona todo, más o menos. El ordenador empieza a arrancar y se queda ahí un poco perla, pero al segundo intento ya funciona. Y, bueno, para los que no lo sepan, hace cosa de dos semanas no llega. El martes hará dos semanas. Estuvimos hablando de esto, ¿no? Bueno... Creo que sí, un poco por encima. Hubo un podcast en el que estuvimos hablando de que... Ja, ja, si me revienta la luz y... Sí. No, aparte de eso, lo de la luz. O sea, lo de todos los cables por ahí, no sé qué, cualquier día va a pegar un petardado. Sí, pero creíamos que te iba a pachar a ti, no a mí. Bueno, pues... Bueno, pues era, hace dos semanas me pillé un Affect Channel, que es una Channel Strip. Eso es una... Básicamente es una unidad, vamos a llamarlo, que tiene un preamplificador, tiene un compresor, tiene un DSR para quitar las SS. Tiene un ecualizador bastante guay y ya, básicamente es lo que tiene. Ah, y una puerta de ruidos. Expansor. Expander. Vale. Y es un aparato muy, muy majo. Bueno, pues no encendía. Lo que había hecho plap probablemente fuera el fusible de la cosa esa. Así que nada, me puse el que tenía antes y sigue petardeando, así que lo acabo quitando y estoy directamente con la interfaz de audio. Y estoy muy triste. El caso es que, claro, obviamente está en garantía. ¿Vale? Así que pedí... Pedí los papeles de la garantía. ¿Vale? Bueno, los papeles no. Pedí... No sé qué digo. Pedí el RMA. Dije, se puede y tal, porque... Y, claro, pensando lo dije, joder. Es que... Va a ser culpa mía, obviamente, ¿no? Si se ha quemado el fusible y tal, me pueden decir, es que le has metido un pico de corriente a esto, ¿sabes? O sea, yo no estaba haciendo nada de particular, pero me comí el pico de corriente. Eh... Eso me hace preguntarme, por cierto, me hace pensar que la regleta que tengo no es una Belkin Search Master de esas de 30.000 dólares. Ojalá... De garantía. Ojalá hubiese tenido una de esas de los chinos. Sí. Y si hubiese quemado eso en lugar de todo lo demás. Pero bueno, dije, va. Y, claro, no tengo impresora en casa, normalmente uso la del curro. Y... Y miré y me decía, de tres a cuatro semanas, ¿sabes? Es lo que va a tardar el RMA. Yo tengo que mandar a Alemania, ¿sabes? Y todo eso. Y tengo que pagar... Tengo que comprarme una caja porque ya no tengo la caja original, ¿sabes? La tuve aquí una semana. Como no tengo mucho sitio, dije, va, bueno, funciona bien, la voy a tirar. Por supuesto, ¿sabes? Por supuesto, fue tirarla y pasarme esto. Entonces, nada, pues tengo que comprar caja, tengo que comprar papel de burbujas y tengo que... Vale. No he comprado nada de eso todavía. ¿Vale? Lo que hice fue mirar tiendas de electrónica por aquí cerca, de reparaciones. Y... Hay unas cuantas, pero la mayoría son para portátiles y cosas de esas. Y es lo típico que dices, estoy seguro de que estos ni siquiera abren un portátil. O sea, lo abren para limpiarlo y ya está, ¿no? Creo que... Que vayan realmente a... O sea, si tienen que soltar algo o tienen que limpiar algo... Te dicen que no lo pueden preparar y ya está. Eso es, te dicen que ya está. O sea, para formatear ordenadores y eso está bien, pero... Cómprate otro. Pero, a ver... Claro, o sea, normalmente los ordenadores se estropean... no se estropean físicamente, ¿sabes? Y es lo típico de... Oh, si es que mola la fuente de alimentación, pues te compras otra fuente de alimentación, ¿sabes? No te reparan la fuente de alimentación. Entonces, encontré una tienda de reparación de televisiones CRT y LCE. ¿Vale? Y... ¿Y venden CRTs? No, no lo venden. Solo lo reparan. Es solo reparación la tienda. O sea, estuve y es un... Es una tienda disminuta. El padre de un colega mío de toda la vida trabaja... De toda la vida, ¿eh? En una tienda de estas también de reparación de CRTs sigue abierta, ¿sabes? O sea... Sí, no, y seguramente hagan alguna cosa más, ¿sabes? Esto es... O sea, es que es... Es lo típico... Dije, joder, mira, lo voy a llevar y que me lo mire, ¿sabes? Aunque sea... Porque igual, si solo es un fusible, que me lo cambie. Y ya está. No hago el RMA. Si lo mire, me dice, no, o sea, que más... Pero la pregunta es, si lo abren, no pierdes la garantía. No, solo es quitar cuatro tornillos por arriba y ya está. O sea, no tiene... Pienso que en muchas cosas de estas están hechas en plan... Tienen tubos para los amplificadores y las cosas y los puedes cambiar. Entonces, abrirlo como tal no es... No pasa nada, ¿sabes? O sea, es como las piezas del ordenador, ¿sabes? O sea, si abre la caja, no... Pues, hombre, no sé. Hombre, si es un ordenador de estos prefabricados, yo que sé, un Dell. Sí, eso sí. Si te lo compras y si lo abres, ya no tienen garantía. Sí. Sí, eso es verdad. Pero no, no, no. Esto, que yo sepa, no se pierde solo por abrirlo. Porque además, ya te digo, no tiene ningún sello en ningún lado. Vale. Pero bueno, lo llevé allí. Digo, oye, repara estas cosas. Y me dice, la verdad es que no. Digo, bueno, a ver, bueno, me dice, la verdad es que no, pero bueno, a ver, ¿qué le pasa? Digo, bueno, estaba grabando y ha hecho PAF y creo que eso era subfusible. Y me dice, bueno, pues venga, te lo miro y ya te diré. No sé, o sea, cuál es tu número de teléfono y tal. Y me dijo, esto normalmente en una hora o así le puedo hacer una inspección y ya está. Digo, vale. Y estuve ahí todo el sábado esperando y no me llamó. ¿Sabes? Imagino que me llamará el lunes. Igual si no te llamó es buena señal, ¿eh? Sí, no, o sea, bueno, no sé. Igual se la ha quedado. Claro, la, la, tengo ahí el recibo y eso también. Bueno, no lo recibo porque ahí está la cosa, no me cobró, ¿sabes? Me dice, a ver, es que no sé, sabes, dependiendo de lo que sea te tendré que cobrar una cosa u otra, pero, pues te doy aquí esto, ¿sabes? con el, esto es para ti, esto es, o sea, es que has dejado esto aquí, este es tu número de teléfono, ¿vale? Y, y ya está. También, eso, o sea, si solo has cambiado fusible, no sé lo que me costará, pero, pero es que, si tengo que comprar cajas papel y enviarlo, ¿sabes? Mucho tiene que costar el fusible, el, de soldar un fusible y soldar otro para, para eso. O sea, de hecho, estuve pensando en simplemente comprarme un soldador y hacerlo yo, ¿sabes? Pero, pero dije, joder, luego, luego voy a tener un soldador. ¿Sabes siquiera si está soldado o...? ¿El fusible? Sí. Imagino que sí, sí. Bueno, no, porque no lo llegué a abrir. Porque igual ni está soldado, ¿sabes? Puede ser. Hombre, me imagino, bueno, sí, claro, puede ser, de esos que simplemente van enganchados, ¿no? Por eso. Que tienen como una cajita y va metido ahí. Podrías haberlo abierto antes de llevarlo, tío, lo abres, miras el fusible y ves si está bien o si está mal y ya está. Porque se ve, ¿sabes? Es el cobre y ves. Sí, no, ya, y bueno, o sea, se rompen físicamente, ¿sabes? Por eso. Se abren, sí. Pero, no sé, tío, no pensaba con claridad. Lo peor. Estaba muy nervioso. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que luego me puse ahí a grabar el Wonder Boy. Bueno, volví a arrancar el Wonder Boy. Se te notaba lloroso, ¿no? No, no, pero es que, atento, abro el Wonder Boy y me dice, los datos están corruptos, se borrarán los datos. No me decía, ¿quieres borrar? O sea, sí, no, no, se borrarán. Y digo, joder, vaya mierda. Y nada, cerré el juego con Alt F4 antes de decirle aceptar. Bueno, pues cierro el juego y veo, sincronizando con la nube de Steam, y yo, no, no, no hagas eso, ¿no? ¿Por qué haces eso? Pues nada, me sincronizó un archivo de 16 kilobytes en lugar de los 64 que debía ocupar con Steam. Así que, tengo también en Steam, bueno, tenía también en Steam la versión corrupta de los datos. Y es como, pero esta puta mierda que diseñó este sistema para hacerlo así, ¿sabes? O sea, o sea, el juego tiene sincronización con Steam, ¿sabes? Y dice, los datos están corruptos en lugar de... Recuperamos tus datos de Steam. Claro, ¿de qué me sirve tenerlos en la nube si no me sirven de backup? ¿Sabes? Así que nada, tuve, básicamente tuve que rejugarme el juego hasta donde estaba y jugarme lo parecido para tener los mismos objetos y todo, ¿sabes? Y no eso. Pero luego, a ver, en el remake tienes cinco mazmorras extra, ¿sabes? Que son unas mazmorras de mierda, ¿vale? Son... Creo que se llaman el... ¿Cómo lo se llama? El juego... No sé, es como... Ay, ¿cómo se llama? En plan el infinito o algo así, no se llama así, se llama de otra forma. Lo desconocido, creo que se llama. ¿Vale? Y son mazmorras un poco mierder, ¿vale? Porque tienen un diseño mugroso. Aleatorio. No, aleatorio no, pero son todo bloques blancos como entre nubes y demás. O sea, son muy sositas, ¿vale? Pero al final de cada... Pero te obligan a jugarlas con un personaje específico y al final de cada una te llevas un talismán y con las cinco... con los cinco talismanes puedes conseguir una espada donde consigues la muramasa. Hay otra cosa que una vez tienes los cinco talismanes lo puedes pillar. Pero el caso es que... Dije, va, voy a hacerme las mazmorras antes de... antes de hacerme la mazmorra final porque... ¿lojo para qué me va a servir la espada? Pero también es verdad que una de las mazmorras es la del humano. Así que obviamente necesitas haberte pasado el juego para hacértelas. ¿Vale? Y creo que esto... Este pensamiento, ¿sabes? no... no sé... no sé... porque es que también... o sea, hay... no sé por qué crea que la mazmorra final no era la mazmorra final. ¿Sabes? O sea, hace... me pasé solo una vez el Wonder Boy 3. El Master System. El de Master System. ¿Vale? Y... y no tenía el recuerdo para nada del final del juego. ¿Vale? Entonces creía que había una mazmorra del hombre pájaro y luego la mazmorra final. Pero no, la mazmorra del hombre pájaro técnicamente es la mazmorra final. Es la mazmorra final. Claro. Entonces, digo, vamos a hacernos primero las mazmorras raras estas. Digo, bueno, ya que estoy voy a hacerme la mazmorra del pájaro y claro, me paso el juego. Y digo, vaya por Dios. Bueno, pues nada. Pero bueno, después de que te pases el juego puedes seguir jugando y tienes el humano. Y puedes jugar con el humano también, que es una mierda de personaje. Tienes mejores stats, pero no hace nada. Ataca para adelante. No sé. Me hace peor que el tigre. Digo, el tigre león. A mí me hace gracia que en este Wonder Boy te dejan elegir Wonder Girl. Girl, sí. Pero no sirve de nada, ¿sabes? Porque cuando eres animal... Técnicamente es... Sí, eso es. Una vez te has pasado el juego es cuando lo ves. realmente no... Podría haber dicho que los animales también fueran distintos. Sí. O sea, que tuvieran una flor en un telón. Un excelente color o lo que sea, tío. Sí. Sí, pero bueno. De hecho, creo que cuando salió el juego... Eso no estaba desde el principio, ¿no? ¿O sí? Creo que sí. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Si es una actualización? No, eso estaba. Cuando salió el juego lo tenían. Sí. Lo que pasa es que yo creo que lo metí en la última hora o algo. Sí, yo creo que... A ver, esto... ¿Fue por Kickstarter esto o no? Sí. ¿No? Me suena que sí. Y a mí me suena que lo anunciaron como al final. O sea, que no sé... Creo que no estaba entre los stretch goals ni nada, simplemente lo acabaron metiendo al final o algo así. Bueno, no importa. El caso es que eso, que ha sido una semana en la que me he tenido que rejugar dos juegos. ¿Vale? El Wonder Boy y el Agony. Buen bug el del Agony. Sí, sí, lo vi. Bueno, el Agony me lo tuve que jugar tres veces. Ojo. No es muy bueno, ¿no? El Agony, por lo visto. O sea, no... No más... Mola el rollo, pero lo que es el juego... Diré que el primer capítulo es mucho más fuerte que el segundo. ¿Sabes? Son cuatro capítulos. Pero... Eh... Hoy, por casualidad, están mirando... Hay siete finales del juego, ¿vale? Y... Contando a los censurados. Siete finales accesibles. No sé si... Uh-huh. O sea, por lo que he visto... Es que, a ver, la lista de finales... O sea, era una... Una especie de... Spoilers mínimos. ¿Vale? Cómo conseguir cada final con spoilers mínimos. Y... Me ha sorprendido, porque... Es como... Oh, para conseguir esto, tienes que haber visto los cuatro ángeles. Hay uno por capítulo, digo... O sea, tienes que haber estado con ellos. ¿Vale? Entonces, yo vi el ángel del primer capítulo y me pasé el capítulo. Pero no fui a hablar con él. No sé cómo se entra. Bueno, pues, si consigues entrar donde están todos los ángeles, eh... Eso te da un final específico. ¿Sabes? El final normal, que probablemente sería el que saque si lo acabo, eh... Es el que... Es el que sale casi siempre, si no consigues las otras cosas. Pero hay uno, por ejemplo, que es... Tienes que haber matado 70 enemigos, y entonces tienes el final malvado, ¿sabes? Eh... Tienes uno que es... Es que conseguir todas las vestimentas de Adán. Digo, ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? Pues aparentemente hay unos cuantos mártires por el mundo, ¿vale? Por ahí que puedes poseer, que tienen partes de la vestimenta de Adán... ¿Sabes? Y tienes que poseerlos para conseguir la parte. Luego, hay otra en la que tienes que conseguir todas las partes de una estatua, que creo que conseguí un... El brazo derecho. Todo lo que he conseguido. Por lo visto hay una estatua entera. ¿Sabes? Que la reúnes y con eso consigues que pasen otras cosas al final, ¿sabes? Si movidas así, o... Eh... Hay una que es... El final de Baphomet, que por lo visto, pues... Eh... El... El... Monstruo, el malo del final del primer capítulo, el Baphomet, ese que me perseguía, que me estuvo persiguiendo ahí media hora hasta que descubrí que él podía quemar el culete. Si acabas el capítulo 1 controlando a ese bicho por algún motivo, no sé cómo, no sé cómo lo puedes controlar, ¿vale? Pero si acabas controlando eso, tienes un final distinto. Me imagino que ahí mismo, ¿sabes? O algo así. Entonces, me sorprende que el juego tenga esas cosas, ¿sabes? Porque cuando estás jugando parece que no tienes muchas opciones realmente para hacer las cosas, ¿sabes? O que no hay mucho que hacer. Pero luego resulta que sí, que las puedes hacer. Pero hay algunas cosas ahí, ¿sabes? Es una pena, porque en general me parece que el juego está muy mal ejecutado, ¿sabes? Y la segunda parte, el segundo capítulo me está pareciendo muy soso el escenario, ¿sabes? Me parece, el bosque ese me parece una mierda, básicamente. Con lo que, porque las primeras, el primer capítulo, por ejemplo, me ha molado bastante el rollo visualmente, ¿sabes? Aunque el final también es un poco... Se nota la parte de que han iterado más, ¿vale? Porque el primer capítulo básicamente es la demo original del juego de hace más de un año. Ah, de los Wackers. Sí, sí. Bueno, no, 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 creo que sacaron una demo pública de unos 40 minutos, que era... Bueno, 40 minutos igual 20 minutos o así, según lo rápido que fueras, pero era lo que es la torre. Bueno, empezabas un poco un poco antes de lo que es esa especie de torre donde está el demonio en la parte de abajo y... la movida es que era mucho más rojo el juego entonces, ¿sabes? Con... con... con esta versión se nota que han trazado un montón la luz y las cosas de esa parte, pero luego llegas como al final y de repente todo es rojo, rosa, un poco grumosín. También es que lo estoy jugando con el Gamma a tope, casi, porque no se ve una mierda en el directo, ¿sabes? Pero... Claro, igual con el Gamma más bajo es menos doloroso, ¿sabes? Pero... Es una putada, tío, los juegos así que son muy oscuros y tal para la compresión de vídeo es una putada. Hay tres tipos de juegos que es una putada subir, los que tienen mucha niebla, los que son muy oscuros y los que van a todo capullo. Los que van a toda hostia de rápido. Bueno, en general, los que tienen hierba también, cualquier juego con mucha hierba, básicamente cualquier... Es lo que... Cuando tienes texturas ruidosas, ¿vale? Para que no... O sea, el ruido aquí no es ruido literal, sino como el ruido de estática, ¿vale? O sea, básicamente si tienes una textura que no es un color liso, sino que tiene mucho detallito pequeño, eso se considera ruidoso, ¿vale? Porque cuando lo estás comprimiendo haces macrobloques de 16 por 16 píxeles y empiezas a hacer como medias y demás y ¿qué pasa? Pues que si tienes un montón de cosas con mucho contraste entre sí, muy pequeñitas, pues no las puedes comprimir. O sea, llega un punto en el que esto dice, vamos a ver, tengo negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, puedo hacer que todo sea gris, ¿vale? Si tienes una compresión muy fuerte, todo será una media, ¿sabes? y quedará un poco así, pero si no, pues básicamente no se comprime nada. Y claro, como estamos limitados por el bitrate a los que podemos hacer los directos y demás, pues generalmente se acaba comprimiendo más básicamente y se acaba viendo súper burroso. Es una putada. Ahí está por ejemplo el caso del Ghost of a Tale que tiene ambas cosas, ¿sabes? Texturas ruidosas, hierba y encima es oscuro, ¿sabes? O sea que es un juego perfecto para YouTube. Es una putada. A mí me fascina luego a veces ves juegos de estos que son súper mugrosos para subir porque tienen, pues eso, se comprimen muy mal. Y luego los trailers oficiales y no sé qué y ves como le han quitado la niebla o le han quitado no sé qué para que se comprima bien, ¿sabes? Para el trailer. Sí, está todo mucho mejor iluminado. Sí, sí, sí. Sí, sí, son siempre las mejores escenas posibles para el trailer. Ahí. Bueno, ¿qué es? Vamos a hablar, Jiru, de lo que pasó anoche. Ah, buah, qué grande. Lo comento, empieza comentándolo tú igual, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te...? Lo que pasa. Es que, es que es... Es que... A ver, estábamos... A ver. Esto viene de la semana pasada. De la semana pasada. Es que yo quería empezar por ahí, entonces por eso te recomiendo a ti porque al final fue cosa tuya. La semana pasada estábamos mirando juegos mugre, ¿vale? porque es lo que hacemos de vez en cuando, decimos... Bueno, viene Jiru y dice mandadme kusogue. Es lo que dijo la semana pasada. ¿Vale? A ver, yo y Warbeck solemos hacer pues, pues, mucho de... Indagamos mucho en los catálogos de las máquinas y miramos... Buscando cosas raras que nadie haya subido, que... Ni siquiera no tienen por qué ser malas en general. Pueden ser simplemente raras. O sea, nosotros de cada kusogue que subimos igual hemos probado 10. O sea, probamos 10 y subimos 1. Es más o menos la media, ¿no? Yo diría. Puede ser, puede ser. Y bueno, a ver, luego empiezas haciendo listas, ¿sabes? Y se te acumulan ahí y es curioso porque yo tengo una acumulación de kusogues ahí preparados para subir. Que me sorprende, cuando subo juegos que considero que son normales, ¿vale? La gente me dice, ah, eres el rey del kusogue, esto es kusogue, vaya mierda, tal. Y digo, no sabéis de qué habláis. O sea, lo pienso, digo, esto es una obra de arte al lado de algunos juegos que tengo ahí preparados. Esto no lo entendéis. No lo entendéis. Esto es lo que estoy jugando para no jugar kusogue. ¿Sabes? Porque, a ver, y es que después de Overblad 2, tío, no sé cómo la gente cualquier juego que suba, ¿sabes? Cómo lo pueden comparar negativamente con Overblad 2. No, tío, pero de todas formas el Nota Tracer Hunter es el kusogue. O también, sí. Y la mansión de las armas olvidadas. También. Ocultas. ¿Qué es ocultas? ¿Pero por qué digo olvidadas? Pero si eso, siempre, es que para mí ese juego se llama la mansión de las armas. Da igual. Olvidadas. Olvidadas, sí. Es lo que pone la miniatura, por si acaso. Sí. Pues sí, claro, o sea, es eso. O sea, hay auténtica mierda y... Tío, estoy buscando el Cedas, el Cedas en... ¿El de Windows? No, el de Saturn. El de Windows no puedo encontrar. Pero quiero el de Saturn. Porque el de Windows, además, imagínate hacerlo funcionar, ¿sabes? Puede ser parte de la gracia del directo, ¿sabes? No, 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 no. Configurando Cedas en directo. Con una máquina 2 real. No, que no es MS2, que es Windows 95. Es Windows 95. Bueno, lo puedes hacer funcionar en 2. No, 2box... 2box no... No, no, no tiene soporte oficial. En 2 real. No, porque es... A ver, hay... Hay... Es de estos que cuando le das a ejecutar te dice necesitas estar en Windows, ¿sabes? No puedes hacerlo funcionar desde... Hay muchos juegos de Windows 95 que los podías hacer funcionar en... Sí, sí, sí. Y hay juegos de Windows 95 que funcionan mejor en MS2. En 2, sí. En plan, tienen como dos instalaciones. El Birthright, por ejemplo, es mejor juego en MS2 que en Windows 95 y es el mismo CD. Es la misma instalación. Pero si ejecutas la instalación desde MS2, el resultado es mejor que jugarlo. Birthright es uno de mis juegos favoritos, ¿vale? Es un juego de estrategia, un 4X... Un 4X de Dungeons & Dragons. De un juego de Dungeons & Dragons. Vale, no Dungeons & Dragons, en plan Advance de Dungeons & Dragons. Bueno, en plan Advance de Dungeons & Dragons, pero es un juego en el que llevas reinos, ¿vale? En lugar de personas, pero también llevas personas. Vale, eso, no importa. El caso... Kusoges. El caso es... Kusoges. Vamos a ver. Entonces estábamos la semana pasada y tal y siempre acabamos llegando al mismo canal ese japonés. Sí, esto también es curioso porque esto siempre pasa después de un directo mío. O sea, después de los directos míos vosotros veis que se acaba el directo y punto. lo normal es que nos quedemos como hasta las 2 de la mañana o igual... Algunos días... La semana pasada fue hasta las 3. Sí. Pues hablando, haciendo ahí un poco de mira qué juego, mira este, no sé qué, guau, qué vanguardia, no sé qué, guau, pero este no lo puedo subir porque es demasiado asqueroso, ¿sabes? Eso es... Sí, o sea, por ejemplo... Bueno... No, no voy a adelantar acontecimientos. Por ejemplo, así es como finalmente subiste el... el Pepsi Man, ¿no? ¿Lo subiste al final? El Pepsi Man... Solo fue ahí. A ver, el Pepsi Man hice un directo del Pepsi Man. Sí, el del Running High. Ah, vale, vale, es verdad, es verdad, lo metiste ahí. Bueno, el Running High también sale de esto, ¿sabes? O sea, es de estas conversaciones. Y el Toma Runner. Sí, sí. Y... Y el de carreras de coches ese, ¿no sale también ahí? El de carreras, no, el de mochar. ¿El Ray Tracers? Sí. Ese te dije yo. Ah, vale. ¿Crees este juego? Y tropas en plan, toma, toma. En plan, droga. Pues el caso, el caso es que hace una semana y tal, está, acabó el directo. ¿Qué directo hiciste la semana pasada? Hiciste dos. No, uno, el Bloodstain. No, el Bloodstain. Bloodstain. De verdad. Y después de, después del Bloodstain, simplemente dijiste, ah, pasadme Kusog. Y nada, pues estábamos ahí mirando tal. Bueno, la conversación fue, ahora que he subido Gamera 2000, ya no, o sea, estoy un poco vacío de Kusoges. Así que, dadme vuestros Kusoges, ¿sabes? En plan, alimentadme de Kusoges. Y estábamos mirando el canal este japonés, que nos gusta mirar para encontrar estas mierdas. Es que es muy bueno ese canal. Hay un canal que, lo hemos convencionado alguna vez ya en algún podcast. Sí. ¿Cómo se llama, tío? Es que además el nombre... El nombre japonés, tío. Es tan japo, es que es la butada. Claro. El caso es que... Espera, puedo mirarlo, puedo mirarlo. Bueno, puedes ponerlo en la descripción. No, no, pero puedo decir cómo se llama el canal. Estoy todo loco. A ver, por ejemplo, aquí está. Vale. A ver qué nos pone... Vale, el canal se llama... Vamos a ver qué es lo que dice Detectar idioma. Soft Space Research Institute o Jawaraka Uchukenkyuho, que para que nos entendamos sonará... Vamos a ver... Bueno, no lo tengo aquí para hacer, pero... Tiene la voz de... Sí. Jawaraka Uchukenkyuho, Kenkyuho, vale. Y es Soft Space Research Institute para un motivo. De hecho, de hecho, si miras el... Si miras la... El canal lo pone debajo. Soft Space Laboratory y luego lo pone en el banner del canal. Es Soft Space Laboratory. Es la traducción que le ha querido dar, que no es Research Institute Laboratory. Bueno, ¿sabes? Se entiende, se entiende. No tengo ni idea de qué significa Soft Space Laboratory, ¿vale? O sea, laboratorio de espacio... ¿Soft? ¿De software? O sea, ¿de verdad? ¿Tú qué crees? ¿De software? Vale, tío, lo que pasa es que el tío hace un montón de, pues eso, de búsquedas de... No solo de Kusog, ¿vale? Busca, pues eso, juegos poco convencionales o... O... O juegos, pues eso, el Gamera 2000, por ejemplo, no sale en una lista de juegos malos, sale en una lista de juegos de PlayStation que son copias de juegos de Saturn. Juegos de Saturn. Vale. O sea, pero... Pero es que, además, el tema de ese canal es que sube mucho, entonces, cualquier juego en el que pienses por lo general está subido. Entonces, claro, la movida es que está todo. O sea, es un canal en el que está todo. Además, no es solo retro, retro, o sea, también llega, bueno, llega hasta Wii, o sea, hay bastante... Sí, y cuando cerró el WiiWare, hizo un especial que subió... No subió todos los juegos de WiiWare, me suena que sí. No, lo sé. Hizo una retrospectiva de todo el catálogo de WiiWare. O sea, que es que es un canal que lo tiene prácticamente todo. O sea, es que da igual el juego en el que pienses. Tiene vídeos de PUBG, también. O sea, pero bueno, el caso es que el tío este... Bueno, pues estábamos ahí mirando y tal, y al final de... Era uno de estos de un conventional games, pero era de PlayStation 3. ¿No? O sea... No, era en general. Era general, simplemente, eso es, juegos raros. Y... Y estábamos mirando así, y estábamos mirando el vídeo entero y íbamos diciendo ah, mira lo que pasa aquí, ah, mira lo que pasa acá, mira lo que pasa aquí, jaja, jojo, jaja. Y íbamos a uno, ¿vale? Y sale un anime ahí súper raro. Y luego sale en estrellas del juego y es una chica corriendo para la derecha y saltando. Un runner. Sí. Un runner side scroller, ¿vale? O sea, de lado. Y... Claro, es que no sé por lo que es el side scroller. Y nada, o sea, el juego como tal parecía un poco raro, ¿vale? Nada. Esa amiga que me recordó, me recordó al dive chain, pero... ¿Al chain dive? Al chain... El chain dive. El play 2. Pero corriendo, en lugar de simplemente volando, pero es muy de esto, de ir haciendo cadenas de enemigos matados, ¿vale? Y... Y era eso, y de repente sale otro anime y es totalmente distinto al anterior, pero es el mismo juego. Y me dice, ah, ese juego, ese juego, ya sé cuál es. Bueno, no, dijiste, ¿este juego cuál es? Sí, y lo busqué y ya sabía cuál era, porque lo vi... Es que además, te lo dije, digo, coño, este juego lo vi en MediaMarkt, súper caro, como a... Yo quiero recordar que lo vi, lo estuvimos hablando ayer, yo quiero recordar que lo vi como a 60 euros, una cosa así, y... Por lo visto, es a lo que estaba, después estuvimos investigando y es a lo que estaba, 60 euros. Sí, y dije, no merece la pena, o sea, vi la portada, vi que parecía molar, vi que era de su A51 el juego y tal, porque eso no lo hemos contado, es de su A51, short piece. Exacto. Y dije, buah, paso. Bueno, eso tampoco me has dicho que juego, es eso, el short piece, o sea, corta, vale. Y pasé, y la movida, short, 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 vale. Y la movida, es que se me olvidó, o sea, ya está, o sea, lo vi un día, 60 pavos, dije, ni de broma, y se me olvidó la existencia de ese juego, hasta que vi el vídeo del otro día y me acordé que eso existía. Claro, o sea, a ver, es que es un juego muy peculiar, vamos a ver, un juego. Para empezar, es de PlayStation 3, solo de PlayStation 3, ¿no? Sí. Es de su A51, pero se llevó una crítica de la hostia, de malo, vale, entonces es de esos de su A51 que nadie recuerda, porque estoy seguro que la mayoría de la gente no se compró. Vale, y dentro de que su A51, ya de por sí sea, a ver, es como, oh, este juego es de su A51, guau, da igual, no venden mucho, ¿vale? O sea, es como, pues eso, es raro, hace juegos raros, y son, en su público y lo que sea, pero no es, no es mainstream, su A51, es la cosa de su A51, que es que sus juegos son puto raros y no son para todo el mundo, ¿vale? Y eso, es un juego, el sistema de juego es muy, podría ser un juego de precisión 1, o sea, de esa época de, sí, sí, bueno, no sé, bueno, sí, sí, porque realmente con dos controles podrías tenerlo, solo tienes que disparar para atrás y saltar, durante el 90% del juego, ¿vale? Que luego hay más cosas, pero, la movida del juego, es que, el juego dura como media hora, son, ¿cuánto eran? ¿10 niveles? Total. 10 niveles, sí, 10 niveles, 10 niveles de los cuales 5 son una puta mierda, los 5 primeros niveles son, son lo puto peor del juego, ¿vale? O sea, tienes una escena de anime de 10 minutos, y luego 5 niveles, 5 niveles, que son, una, es una mierda, ¿vale? O sea, son, literalmente, pues, o sea, el primer nivel es el tutorial, y los otros 4 niveles son iguales que el tutorial, solo que sin pararte para decirte lo que tienes que hacer, y bueno, pues, básicamente tienes como, tienes, es un runner en el que puedes cambiar entre 2 o 3 caminos, cada 2 por 3. Sí, o sea, es el típico runner que tiene, el camino fácil y el camino difícil, pero el camino difícil es más rápido, y da más puntos, y puedes desbloquear, movidas extra, rollo trajes, ilustraciones, sí, y la movida del juego es que eres inmortal, en el juego, o sea, no, no tienes barra de vida, tú vas corriendo, te chocas con un enemigo en lugar de matarlo, lo único que hace es ralentizarte un poco, te frena, ¿qué pasa? que te está persiguiendo el mal, ¿vale? que es su forma de manos, durante la mayor parte del juego, no siempre, ¿vale? pero generalmente suelen ser una especie de manos que vienen desde la parte izquierda de la pantalla, y cuando se acercan, puedes disparar para atrás, con balas que cargas matando enemigos, tienes hasta tres disparos, puedes llevar. Tienes una barra que se puede cargar hasta tres disparos, y bueno, si disparas, frenas las manos que te persiguen, entonces, claro, tienes que hacer cadenas a la hora de matar enemigos, para rellenar esa barra, y que las manos no te pillen y no te maten. Sí, pero, o sea, esto, bueno, puede parecer un poco así, pero el caso es que los cinco primeros niveles, por ejemplo, tampoco sean particularmente, difíciles, eclécticos, ni nada, simplemente, o sea, los tres primeros son, los cuatro primeros realmente son 100% sosos, y en el último, si la cagas un poco, sí que te puede pillar las manos, ¿no? Básicamente fue lo que pasó. Sí. Que vas un poco más ajustado. Entonces, haces eso, y de repente hay una secuencia, que se vuelve un poco loco el juego, ¿vale? Porque llevas, es que, a ver, esto tenemos que mencionarlo, llevas a la hija, del dueño, de la mayor empresa de aparcamientos del mundo. Que parece como una tontería, pero en el juego es como algo súper serio, ¿sabes? Sí, 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 que por supuesto es un señor japonés, que lleva una máscara de luchador mexicano. Sí, porque es un juego de Soda 51, ¿no? Claro, no debemos olvidar eso. Se hace llamar Maskman, por cierto, y la historia del juego es que quieres vengar la muerte de tu madre y matar a tu padre, y bueno, la chica... Y no se sabe si está relacionado, ¿eh? Ojo. O sea, tú quieres vengar la muerte de tu madre y matar a tu padre, ¿sabes? Pero no se sabe qué clase de relación hay entre esas dos cosas. La cosa es que te llaman la chica del aparcamiento. Es el mote que tiene tu personaje. Y bueno, todo empieza porque tu amiga de la infancia te dice, vamos al karaoke. Y le dices, no, no, estoy liada hoy. Y os cruzáis con otra chica, la que dice, oh, es que, bueno, vamos de karaoke, es que tampoco quiero desmontar toda la trama, ¿vale? Porque es importante, o sea, cuando lo hagas un directo, es importante que la gente se sorprenda un poco. Estamos contando los cinco primeros minutos del juego, ¿eh? Sí, 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 sí. La cosa es que a partir de ahí, vale, a partir de esos cinco primeros niveles, el juego se vuelve loquísimo, pero loquísimo. Y es una de estas cosas que no entiendo, porque, o sea, es como que lo peor del juego es lo primero que te presenta. Es como el Frog Fractions de Suda 51, ¿sabes? Eso te iba a decir, eso también es muy de Suda, o sea, es que al principio es una mugre y que a vez sea mejor. O sea, es como hasta aquí llegan los valientes, ¿sabes? Pero si tienes que empujar un poco, es, pues eso, pues como hay unos cuantos, desarrolladores japoneses, es un poco así, ¿no? En general, todos los desarrolladores son un poco así, ¿sabes? Tienes que pasar, tienes a Suda 51, los juegos de Yoko Taro, tío, todos son una puta mierda nada más empezar. Bueno, Nier Automata igual es el que más, al principio, tiene el principio, el mejor principio. Sí, vale, o, también pasa, por ejemplo, con el famoso, o menos famoso, pero que le gustaría ser más famoso, Swery, también, ¿sabes? Swery 65. Putos japos, tío, y sus botes. Sí, qué, qué, qué mote de mierda. Pero bueno, el caso es que, ahí tienes el Deathly Premonition, ¿sabes? Que tienes que meterte en el juego bastante para, para descubrir por qué es un juego de culto, porque nada más empezar a jugar, sobre todo si lo juegas en PC, es como, esta puta mierda que estoy haciendo. Sobre todo si lo juegas en consola, que es peor, es que en PC, y en PC es malo. En PC, tío, ni siquiera funcionan los controles bien, tienes que usar parches no oficiales para que el juego funcione en condiciones, en condiciones malas, ¿sabes? Pero que se pueda jugar. Hay un parche no oficial de la hostia, o sea, ese juego, ese juego es de los que ha tocado durante, ¿sabes? Sí. O sea, que ese juego está, está injugable, en PC. Y creo que te obliga a jugarlo a 720p, por defecto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es de esos. Bueno, el caso es, es que, es una movida, porque, ¿qué más pasa en ese disco? Porque claro, tienes, o sea, de repente el juego empieza a ser, secuencia y anime, secuencia y anime, secuencia y anime, y cada anime, bueno, no lo voy a decir más. Pero luego, aparte, el Blu-ray viene con cuatro cortos. Cuatro cortos y un opening. Sí, bueno, el opening, ese, no sé. Cuatro cortos de animación, que nos los vimos, o sea, nuestra idea era vernos los cortos, lo que pasa es que resultaron ser más largos de lo que creíamos. Sí, y también que, o sea, más cortos, resultaron ser, perdón, resultaron ser más cortos de lo que creíamos. El último corto es largo. Eres el más largo de todos. Y a mí me gustó mucho porque me mola mucho cuando los japoneses dibujan cosas tecnológicas. Sí. No sé si tú también lo disfrutaste, pero a mí me molaba. Yo lo disfruté, sí, el último. Cada vez que sacaban un arma, un, sabes, empezaban ahí a, no sé, estos diseños del futuro ciberpunk japonés. Sí, que además son diseños de cosas que los has visto mil veces porque siempre hacen lo mismo, pero a diferente manera. Entonces, o sea, sí, sí, es, no sé, pero estaba muy bien animado y estaba muy chulo. Sin embargo, la música y toda la ambientación estaba muy bien. Los otros tres cortos son, tienen sus, cada uno está hecho en un estilo distinto y muchos de ellos, bueno, todos ellos usan, de vez en cuando usan animación 3D. Sí, en diferentes cosas, de diferente manera, pero sí, todos tiraban de animación 3D. Y a veces está mejor resuelto, y a veces está peor resuelta. A veces está muy mal resuelta. Pero además son cuatro cortos que no tienen nada que ver entre sí, no tienen nada que ver con el juego, ¿vale? Y van del tirón, o sea, van... Sí, es una historia de un señor borracho que se encuentra en medio de un bosque por la noche y se mete dentro de... Le cae, porque hay una tormenta y se mete dentro de... De un santuario shinto o algo así y... Y pasa una noche... ¡Uh! Es muy raro porque... Porque el tío... Yo no sé, o sea, no sé. O sea, le pasan movidas que deberían asustarle o algo y simplemente ayudan a los fantasmas y ya está. Y le dejan pasar. Tiene corazón noble, ¿sabes? Sí, pero es muy raro. Es como... O sea, lo está haciendo para no salir a la tormenta otra vez, básicamente, ¿vale? Se pone ahí a arreglar paraguas y cosas. Es muy raro. Pero está majo. Es como una historia muy bonita, más o menos, creo, no lo sé. O sea, se entiende que lo que quieres ser es bonita, sí. Luego, hay una historia de una chica que no se quiere casar y prende fuego a la ciudad. que es muy rara porque era de pequeña el amigo de uno que era bombero que quería ser bombero. De uno que quería ser bombero. Y que... Ahora entiendo, el tatuaje era de bombero porque los otros bomberos también lo tenían. Era yakuza, a mí no me jodas. O sea, tenía ahí... Era un dragón de agua, ¿vale? Y entonces, pero se ve que todos los bomberos lo llevaban y eso de sonra al padre, como que le echan un poco de casa. Pero no... O sea, esa historia es como muy inconclusa, muy rara. Estás... No sé, es una historia un poco extraña. Luego estaba... ¿Cuál era la siguiente? Ah, la del oso. Gambo. Gambo. Qué gran historia. Esa... Tiene unas estenas mazo de chungas. Está muy bien. O sea, está muy bien también. O sea, la segunda me... Bueno, yo diría que es la que más me gustó. O sea, la última, la de la tecnología y tal, estaba muy bien, pero la de Gambo era una pasada. Estaba muy bien animada además. Sí, Gambo es la historia de un oso polar y un Oni. ¿Vale? Es Gamera contra Godzilla, pero versión oso y Oni. Sí, o sea, es una movida. Es muy sangrienta y muy... Sí, y la escena esa en la que... en la que se ve qué es lo que hace el Oni con las... Mujeres. Las chicas que se lleva de la aldea. Porque, bueno, esto va de un Oni al que están ahí agasajando. ¿Vale? Y de repente se vuelve loco y se lleva a una chica. Y... pues llega un espadachín que se acaba de estar enfrentando... Un espadachín cristiano. ¿Vale? Que se acaba de estar enfrentando a un oso. Le ha dicho ¡Ah, mátame! Y el oso se va. ¿Vale? Un oso blanco. Y mira y dice que ten por culo. Y se pira el oso. Después de haber matado a todos sus amigos. Después de haber matado a todos sus compañeros. eso es. Y... Y... Y a esta escena de... Oh, ese Oni que viene y se lleva a nuestras mujeres. Ya solo nos queda una chica en todo el pueblo. Esa. ¿Vale? Y... Y coge el espadachín y dice bueno, sí, a ver, vuestro... vuestro demonio... Ya, o sea, mola mucho eso. Está muy bien el tal, pero ya... ¿Habéis visto un oso blanco? ¿Habéis visto un oso blanco por aquí y tal? Y... Y bueno, la movida es pues que la niña que hay por ahí, o sea, la última niña, pues, se va del pueblo ahí a llorar y se encuentra con un oso y dice ay, ayúdame, ay, eres un niño de verdad. Y bueno, eso se descubre pues que el oso no es un oso, sino igual es un niño maldito, igual es un alien. Entonces, es difícil de saber. o igual es un oso. ¿Por qué? ¿No has pensado en eso? No, eso no puede ser porque es un oso polar. Pero a ver, luego es un oso albino. No, es polar, tío. Porque luego está en la escena, tío, es en la que, o sea, se ve desde arriba la montaña y se ve que ha caído algo del cielo. Tengo que ser el oso, no el Loni, ¿no? No, era la nave del Loni. Porque claro, el Loni era un alienígena. ¿Tú crees que era? Era la nave del Loni, sí, se ve. Es verdad, sí, porque entra cuando está la chica, es la del Loni. Joder. Igual ha caído del cielo, igual no, no es un alien. Bueno, igual es un alien y no un Loni. Simplemente tiene, eso explicaría por qué sus proporciones son tan amorfas. Porque la cabeza es igual de grande que su torso. Bueno, el caso es que pues la historia sigue sigue al oso. El oso se pone por ahí a a mirar, ¿vale? Empieza por ahí a investigar para ayudar a la niña y descubre la nave del Loni o del alien o lo que sea y de ahí está la chica anterior dentro y la mata y prende fuego a la nave o no sé, o sea, la lía a más. Lo revienta todo, sí. Sí. Y entonces vuelve Loni ahí con un jabalí, creo que llevaba, ¿no? Un caballo, ¿no? No me acuerdo que llevaba. Y llevaba algo desmembrado y para comer, imagino. Es como, oh, no, has matado a mi mujer y se pega con el oso y es súper sanguinario todo el combate entre el oso y el Loni cada dos por tres. Son unos chorretones de sangre de la hostia y, bueno, al final pues se pegan y muere todo el mundo, la verdad. Es bastante triste el final y llega el ejército a no hacer nada. A decir, oh, oso. Sí, porque no hacen nada. Lo único que llega a hacer el ejército es... Ahí a uno la aplastan. Eso es todo lo que hace. Sí, o sea, y llegan a molestar un poco al Loni para que deje al oso durante unos momentos para que lo suelte porque pues lo mataba ya. Y así pues le da un poco de respiro y luego pues pasa lo que pasa. Y luego por último está esa historia que parece Metal Gear 4, ¿vale? El principio tienes un grupo de soldados que van a robar. Bueno, no son soldados, son... Parece algún tipo de compañía mercenaria extraña, eso es, que están en un mundo postapocalíptico y están yendo a un distrito de una ciudad ahí en medio del desierto que está abandonada en plan las ciudades del... Bueno, la ciudad del desierto del Nieda Automata está ahí comida por... Y la movida es que van para allá creo, entiendo, a robar. O sea, de hecho, se ve un rato en el que empiezan a sacar cosas, ¿no? Que están literalmente están robando... Bueno, robando. Pues sí, sí, robando. Aunque no es de nadie ya, ¿sabes? Están yendo ahí a saquear y van muy preparados. Van con unos exoesqueletos ahí de la hostia, con una especie de... Me recuerdan, los trajes me recuerdan un poco a Zoe. O sea, en el Zoe 2 al principio, sobre todo, ¿sabes? ¿Cómo se llama? No me acuerdo los nombres de los personajes, pero el pavo este que está ahí en Martera, ¿sabes? Y estaba explorando y tal, iba con unos robots exploradores. Bueno, ahora cuando salga de nuevo para PlayStation 4 podrás rememorar. hace mucho que no lo juego. No, no, me acuerdo ya mucho. Pero sí, tenía un diseño muy Kojima. Sí, a ver, es el... ¿Sabes a mí a qué me recordó? Al Kojima Man, ¿sabes? Sí. El diseño que lleva ahora el estudio Kojima que tienen la estatua en el estudio. Que es... Son trajes que son más más posibles que muchos otros. realmente parece ser el hombre Michelin con ellos. Pero bueno, son casi trajes de astronauta para Tierra. Vale, es una movida un poco... Y... Y nada, pues se está metiendo en la ciudad y descubren que hay todavía una máquina que está funcionando autonomamente, que es de la guerra que hubo en algún momento. Y pues... Pues... se está puteando. Y no pasa absolutamente nada durante todo el corto más que que se pegan con la máquina de un PC. Pium, pum, 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 pum. Pero es eso. Cada vez que van a hacer algo es todo tecnológicamente guay, ¿sabes? Es en plan... Empieza... Yo qué sé. O sea... Es que está todo súper bien diseñado, tío. Sí. Y cuidado. La animación era muy buena y muy fluida. Sí. A ver, hay veces que se ve que usan modelos 3D para los personajes. Que era un poco más cromo. Pero no lo usan siempre tampoco. Es como a veces sí, a veces no. Esa animación de esta híbrida, ¿sabes? Porque a veces los escenarios también eran 3D. Sí. Pero mola bastante. Y ninguno de estos tiene nada que ver con el juego que viene en el mismo Blu-ray. En el mismo disco, sí. Así que, no sé, o sea, yo sospecho que eso era como una compañía de animación. El juego, para que no lo sepa, es de Nanko Bandai. A día de hoy vale 9 euros en Amazon. Y a mí me ha gustado. Yo creo que son 9 euros bien pagados. 60, si hubiese costado 60 euros me hubiese pegado un tiro. Pero 9 euros muy a gusto. Es, no sé. Bueno, a ver, para lo que dura, a ver, 9 euros para 4 cortos, 5 cortos realmente porque hay un corto básicamente con el juego. O sea, el juego es media hora de juego y media hora de anime. Sí. Fácilmente. Y el anime del juego es el mejor de todos. Usa como 17 estilos distintos a lo largo de todo ello. Y todos son puta locura. Empieza normal, empieza, o sea, el primero es El primero es normal pero es brumoso y dices, joder, qué puto asco da esto. Sí, porque es 3D. Es normal pero 3D. O sea, está hecho usando los personajes son modelos 3D y malillos, ¿vale? O sea, no es yo que sé, no es pues eso, hoy tú mencionabas el Guilty Gear pero ni siquiera eso, ¿sabes? O sea, el Guilty lo mencioné en el primero, en el corto 3D. Ah, bueno, verdad, se mete ahí y eso sí que parecía más pero no, el del juego es cutre, es cutre, es muy cutre. Es cutre, sí, o sea, no es ni no kuni, ¿vale? Es peor, ¿vale? Son modelos, son modelos también pero la iluminación sobre todo lo que lo que no está logrado porque obviamente si quieres darle el rollo anime tienes que usar, no puedes usar sombreados de modelo 3D normales porque en anime no se hace eso generalmente porque queda como el culo sobre todo si el fondo es 2D pero bueno, la movida es eso que cada vez se va volviendo más loco y es lo mejor. No sé, es un juego muy muy raro. Y nada, te lo pasaste entero también porque no dura nada. Lo vimos todo, empezamos a las 12, bueno, 12 y cuarto y para las 2 y pico o 2 casi 3 habíamos terminado de ver todo, todo el juego, todos los cortos, o sea, todo lo que es el juego. Y... Y eso, o sea, luego seguimos seguimos haciendo cosas, ¿Qué más hicimos después? ¿Qué juego pusiste después? ¿Qué no estuviste ahí dos horas sufriendo? El juego de Sega San Siro para Sega Saturn. ¡Qué puta mierda! O sea, es malísimo. Pero si ya sabías que era una mierda. Sí, a ver, sabía que era una mierda, pero... Es un juego que es... Pero el Pepsi Man también. Son trailers. Y el Pepsi Man es un juegazo, pero a ver, la cosa del Sega de Sega San Siro es que yo lo conocía, ¿vale? Yo sabía que ese juego existía, sabía que era de minijuegos, o sea, sabía todo el juego, pero cuando te pones con él en plan serio, en plan, venga, voy a jugar al Sega de Sega San Siro, ¿te das cuenta de lo malo que es? ¿Es que el Mini Skate Police es mejor? Al menos el Mini Skate Police es como más fácil conseguir las recompensas. Es que, a ver, la cosa del juego de Sega de Sega San Siro no es que los minijuegos sean una mierda como tal, que lo son, es que además son puto difíciles. Entonces, estás, te cuesta un huevo, ¿vale? Conseguir ver la publicidad. Es que es de lo que va. Es que son putos anuncios. Son los anuncios de juegos de Sega Saturn con Sega San Siro, que son, pues, no sé si en Japón... Burning Rangers, Panzer Dragoon, Nassel... Lo que quiero decir es que no sé si en Japón tendrían dos versiones de los anuncios y una serie con Sega San Siro y otra sin, ¿sabes? No, no, no. O si simplemente los juegos que tenían... Esos son los anuncios que salían en televisión. O sea, si simplemente había un anuncio de un juego de Sega Saturn, tenía Sega San Siro. Sí, pero eso fue en la segunda mitad de la vida de la Saturn, o sea, tirando al final de la vida, o sea, 97, 98. La cosa es que en muchos de estos anuncios Sega San Siro aparece como tres segundos en total. Vale, hay, yo qué sé, el de Navidad, el mismo juego de Navidad, ¿vale? Que era de esta es Navidad y regalase a Saturn. Sí, qué horror. Coge, o sea, el anuncio es hay unos niños diciendo ¡Oh, esta noche viene Santa! Y entonces aparece Santa Claus y dice no, Santa Claus y se quita la máscara de Santa Claus y se arranca la cara. Como en Misión Imposible, ¿sabes? Se arranca ahí la cara y resulta que era Segata San Siro. Él dice ¡Niños! ¡Sois unos mierdas! Lo único que queréis es una Sega Saturn, no te vais a llevar nada más estas navidades. Algo así, pero en japonés. y nada, les tiran una Sega Saturn a la cabeza y se pira. Ya está, o sea, no... O yo qué sé, el de el anuncio de Cricket. No, de Cricket, no, de Béisbol. De Béisbol. Que está Segata San Siro que va a darle ahí o sea, está, no sé, de jugador, de Béisbol, no sé cómo se llama el que tiene, de bateador. y cuando le viene la bola en lugar de darle con el bate le pega una patada y hace un home run que rompe una señal. Una diana. Lo que fuera, no me acuerdo. Es una señal con una diana, ¿sabes? Ahí en el centro, en plan, claro. Sí. Y se gata. Ya está, o sea, y hay como cinco segundos de gameplay del juego de Béisbol intercalados ahí con un japonés gritando emocionado. Y para hacer eso, o sea, para llevarte eso, para poder ver eso, tienes que haber hecho un minijuego en el que te tienen basura y tienes que pegarle patadas a la basura y tirarla en un interior y rellenar 16 toneladas. Patadas súper precisas. Sí. Básicamente, además, pasó un rato hasta que descubrimos que tenías que pulsarlo antes del primer bote. Porque si fallas ese primer bote te comes la hostia. Incluso, aunque la basura caiga detrás de ti, vuelve hacia ti para pegarte. Cae la basura detrás de ti, rebota hacia adelante, te da, y luego se va para atrás. Eso es. Y bueno, hay un minijuego para anunciar el Burning Rangers. Hostia puta. Qué horror. Nos tuvo ahí una hora. Son 15 niveles y es a ver, es calidad calidad nivel Hugo, ¿vale? O sea, es el típico que podrías haber puesto para el telecupón, podrías haber puesto ese minijuego. Con Carmen Sevilla ahí. Sí, pero es puto difícil. Es un autorunner, ¿vale? De scroll, scroller, scroll lateral en el que tienes tres niveles de profundidad. Entonces, tú pulsas arriba o abajo y te mueves en los tres niveles y tienes un botón de salto. Y un motor más lento. Sí, si le das atrás vas más lento y cuando saltas puedes cambiar de... Eso es mágico. Puedes cambiar de línea en el aire. Sí, puedes ir para arriba y para abajo. O sea, no tienes que... O sea, puedes moverte varias veces en el mismo rato. Es puto difícil. O sea, pero... Sí, sí. Es que tienes que memorizarte los niveles porque son siempre iguales, ¿vale? No son aleatorios ni nada, pero es muy difícil. Son 15 niveles y cada vez son más difíciles y está hecho en plan para que si no sabes lo que te vas a encontrar sea muy fácil morir. Y en este juego te mueres, o sea, de un toque en general recibes un toque y te mueres. Ya está. Y son largos además los mejos que son largos de pelotas. Sí, parece que te dan 90 segundos y al final te sobraron 20 aunque el cambio de pantalla y demás separaba el tiempo. Así que igual si estuviste un minuto y medio total. Pero claro, o sea, un minuto y medio no es mucho. Ya, pero o sea, un minuto y medio es pasarte el juego. ¿Sabes? Jiru se hacía 40 segundos. Bueno, primero 20 segundos y te mueres, luego 25 segundos y te mueres, luego 27 segundos y te mueres, luego 30 segundos y te mueres. Así hasta que finalmente se pasó el juego. Pero además es súper preciso. Algunos saltos, algunas cosas. La caja de colisiones es una mierda. A veces te dan cosas que no sé por qué. A veces no. Parece que si te mueves lento en algunos momentos aunque sea en otro nivel... Se cambia el timing luego de los siguientes niveles. Sí, se desincroniza todo. Es una locura. Un horror. ¿Qué más tenía? Luego tenías el juego de deslizarte por el hielo que es una mierda. Hostia, ese es horrible. O sea, ese es de los peores. Se ven las piernas de Segata ahí a la derecha. Con los pelos ahí, además. Con los pelos. Entonces, básicamente, te vas deslizando en plan... Hay un río helado. Claro, pues Segata va descalzo porque es un karateka. Entonces, tienes que ir deslizándote en plan patinando con los pies desnudos. Entonces, cada vez que pulsas... Son dos botones, ¿no? Uno para un pie y otro para otro pie. No, no. Cualquier botón cambia, ¿no? Cualquier botón, sí. Vale, entonces tú vas deslizando y al principio pues Yeru estaba ahí, estaba martillando y el personaje seguía moviéndose. Y decía, Yeru, esto no puede estar bien. Pero claro, la idea es que tienes que dejar que se deslice un poco y va subiendo el frío por la pierna y cuando llega arriba del todo en el dibujo de la pierna te congelas y se acaba el juego. ¿Vale? Entonces tienes que dejar que el frío suba bastante y cambiar de pierna. Y los pelillos estos que decimos que se ven son importantes porque es donde ganas experiencia. Sí. Tiene que llegar el frío a los pelillos. O sea... Y cuanta más experiencia tienes más rápido va el personaje y más rápido sube el frío por algún motivo. ¿Vale? Y más o menos Yeru lo dejó cuando... consiguiendo unos 40 kilómetros por hora deslizándose por el río. Pero es... Una puta mierda porque claro, cada vez vamos más rápido eso. Bueno, luego también estaba el de romper los ladrillos con la cabeza que te dice tienes que conseguir una que sea 14 que es como... Tienes que hacer uno perfecto. Básicamente es el el test your might de Mortal Kombat. ¿Sabes? El minijuego este de... O el golf de la NES, ¿sabes? También es lo mismo. Pero sí, sí. Tienes una barra y tienes que darle arriba pero sin pasarte y abajo pero sin pasarte. ¿Vale? Y se mueve sola. Tienes una flechita. ¿Vale? Y si te pasas de alto te explota la cabeza y si te pasas de abajo te rompes la cabeza también. Es un poco así. Y tienes tres intentos. Es que es una mierda porque hay que hacerlo perfecto. Pero... Sí, sí. Tienes como uno o dos frames para hacerlo en ambos casos. Es una puta pasada. Tienes que conseguir 14 ladrillos rotos que son todos en al menos uno de los tres intentos y eso básicamente exige hacer uno de ellos perfecto. Porque a NAC te desvíes un poco y ya sacas 13. Y aunque consiga... Es mejor conseguir un 14 y fallar dos veces que conseguir tres 13 porque necesitas 14. O sea, no sé. Son todos minijuegos de puta mierda para ver... Además, ¿te acuerdas además qué juego salió después con ese? Salía un juego de Quintet. Un RPG. Ah, sí. Que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Nosotros en plan, esto será de Virtual Fighter Kids o cualquier cosa. Y lo vale de un puto RPG. Sino que además lo único que sale es... O sea, es un juego, ¿vale? Que si buscas en internet ese juego solo sale el anuncio de Segata San Siro. Sí. No, sí. O directamente ni el anuncio. Solo sale Segata San Siro. Sí, sí, sí. Sin anuncio. Y es un juego de Quintet de Saturn que... O sea, es un RPG pero es que viendo el anuncio además no tienen ni puta idea de qué va porque lo único que ves es como un corte de lo que es como un pueblo y una isla flotante. Eso es. Que es lo que les gusta a esta gente. O sea, los de Quintet son muy fans de eso. Y los flotantes de continentes voladores que se hunden. Madre mía. Voy a tener que jugar ese juego también. De Segata San que está en japonés seguro que lo entiendo igual. No habrá traducción de eso ni de palo. No, no creo. El caso es que bueno estuvimos con eso y luego que pues hice más cosas. No. Puse más cosas. ¿No? No, las pusiste tú. No pusiste... Ah, no, al final no pusiste el de Initial D porque... No. Vale. Iba a poner el Initial D de PlayStation 3. Al final no lo puse. Sí, luego yo puse algunas cosillas. Puse dos buenos kusogues que algún día... Que tengo ganas, eh. Joder, Tiberia, tío, es que madre mía. Qué maravilla, eh, de la tecnología. Es genial. O sea, comenta lo del Siberia porque es... Yo ese juego lo quiero ver en cero. Pero no es Siberia, ¿vale? Siberia es aventura gráfica, es Siberia. Siberia con C. Claro. Es un juego que es todo full motion video pero 3D, ¿vale? O sea, no es... Bueno, entonces no es full motion... Supongo que es full motion video de todas formas, ¿no? Igual D es full motion video y no es... Pero se considera full motion... Sí, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Es que se mueva todo. Vale. Estaba diciendo el D, por ejemplo. O sea, el D se considera full motion video aunque no tenga actores reales. ¿A qué voy? Ah... D o... Vale, sí, ya entiendo. O sea, vale. Entonces, es eso, o sea, es todo 3D, ¿vale? Pero 3D video. ¿Vale? Y la movida es que... Como la mansión de las almas ocultas. Sí, sí, sí. Aquí es todo 3D video. La movida de este es que... Es muy raro en el sentido de que tu personaje... O sea, no te mueves. Tú no te mueves. A ver, te mueves por videos. ¿Vale? Pero... Puedes girar el personaje. Es un poco raro, ¿vale? Tú te vas moviendo y lo que haces es pararse en sitios específicos donde puedes girar. Puedes decir que haces en plan girando, girando para aquí y para allá y queda como el culo porque no hay animación de girar. ¿Vale? Es como... Ahora miras para arriba... No, no. Pero aquí tengo que ir para la derecha. Entonces giras el personaje 90 grados y haces la acción y entonces la acción ya sí es... Sí es vídeo normal. ¿Vale? Es... Es una puta locura de juego el cómo está hecho. Y... Y la animación es... Es mugrosísima. Es... Es... Imagino que... Para 1994 era de centilla. ¿Vale? Y luego... Sí. Bueno, sí, sí. Para el 94 igual, sí. Para el 94 eso era lo que estaba... Lo que se llevaba. ¿Vale? Pero... Pero... Claro, eso pues significa que hay un montón de... O sea, la primera... Te encuentras con una chica nada más empezar te hace... Te dice... Dame tu arma. Y nada, pues te desmontas ahí el arma, tal, se lo das y... Oh, así tratas a todos los... A todos los... Los recién llegados. Son los que tienen armas. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Y parece que estás ahí en plan flirteando un poco con ella y de repente pues os atacan, ¿no? Y se empieza a sonar vim, vim. Y coge la tía y dice Oh no, nos atacan. Pero no cambia la cara para nada. O sea, te habla con cara de palo completamente rígida y dice Oh no, nos atacan. Sígueme. Y entonces de repente recobra la vida. ¿Vale? Se gira y sale corriendo. Y es como Esto es maravilloso. Y nada, vas a una fase de disparar que es súper jodida además, por cierto. Sí, sí. Y le mataron y ahí se acabó. Sí, ahí lo dejé. Lo dejé para poner el Time Commando. Que será Star Wars total. O sea, la parte esa de disparar era... Sí, sí. O ver Black 2. También. Black 2 cuando llegas arriba y... Vale, bien. Hostia, el Time Commando. Además, la movida del Time Commando es que es el típico juego que aparece en todas las listas. En plan, este juego súper mugre, no sé qué. Y aparece, vamos, en todas las listas de juegos mugre está el Time Commando. Pues vuelve que se lo va a pasar en el canal. Seguramente en algún momento. Es difícil. Es difícil. Bueno, tienes vidas y cosas, pero... Pero madre mía, es que... el Time Commando es... es... es un juego que solo pudo salir en el año en el que salió. ¿Sabes? Antes no estaba la tecnología y después... Y después daba demasiada pena como para invertirla en eso. Eso es. Es un poco... Hace un poco lo mismo que hacía el Rise of the Robots, ¿vale? Que era... El Rise of the Robots Arcade, al menos. que era tener un vídeo de fondo y personajes moviéndose por el vídeo. El juego... El juego que hizo eso no fue Rise of the Robots, sino... Killer Instinct. ¿Killer Instinct que usaba vídeo para... Claro. Para el fondo? Sí, sí, es vídeo. Por eso... O sea, Rise of the Robots y todas estas mierdas, que juegos de estos de lucha que usan vídeo para el fondo, eso viene del Killer Instinct. Será porque siempre pienso en el... O sea, yo cuando pienso el Killer Instinct pienso el de Super Nintendo que obviamente no tenía el vídeo. O el de Game Boy, ¿no? No, sí, el de Arcade usa vídeo para el fondo. No, el de Arcade nunca he visto Arcade. El de Arcade nunca lo he visto. La verdad, el Killer Instinct no sé cómo es. Pero bueno, vale, también. Pues, este es lo mismo, lo que pasa es que este tiene personajes 3D y no es un juego de lucha. Bueno, es un juego de lucha, pero de otra forma es una aventura, vamos a decir. y nada, llevas a un Time Commando que está ahí... Pues no sé, les han saboteado la instalación y en el futuro y entonces tiene que ir a lo largo del tiempo enfrentándose a diversos monstruos para rescatar a alguien, salvar a algo. No sé, la historia muy bien. Pero es una movida porque eso, todo el escenario es un vídeo. Entonces es una puta mierda porque puedes ir... O sea, el vídeo va al frame rate que va y puedes salirte del vídeo prácticamente. No te sales, te pegas con el borde del vídeo y tienes que esperar a que el vídeo llegue hasta donde estás tú para ver lo que tienes delante. Pero claro, el vídeo solo va en una dirección, no sabe ir para atrás el vídeo. Así que... Lo sabe inventado el rebobinar todavía. Claro, hay escenas en las que prácticamente te están sacando a ti de la pantalla y el vídeo no quiere ir para atrás. Entonces estás ahí atascado y es una mierda. Y... Y bueno, pues empiezas, por supuesto, viajas al... O sea, viajas con tu traje pero no te llevas una pistola. Tienes que hacer artes marciales. Y tiene controles mierdosos de mantén pulsado este botón y entonces pulsas arriba es una patada, si pulsas izquierda es el puñetazo izquierdo, pulsas derecha es el puñetazo derecho. Pulsas abajo es bloquear y es... Es un poco grumoso en general. Además tiene controles de tanque. Pero puedes hacer side step. Puedes... Con R2 y L2 saltas para los lados para esquivar nada. Y es que me mató, me mató el dientes de sable. ¿No has contado lo de los enemigos con el pene al aire? Que no, el pene que era la ropa. Yo creía que era... Yo creía que tenían cola, ¿vale? Vale. Pero no, era un taparrabos que llevan. Es que con esa resolución y tal es difícil saber, ¿sabes? Sí, esas texturas y sus modelos y ese todo. O sea, es una puta mierda el juego. Y luego puse también en un rato el C12 que es un juego que no conoce nadie. Que salió muy tarde en PlayStation. Y que no está mal. No, no, es... Tú mismo lo decías que parece un juego de PlayStation 2. Obviamente no tiene gráficos de PlayStation 2. Si no, por el concepto de juego, más bien. Sí. Pero, no sé, tenía... Sí, tenía buena pinta. Así que no lo subiré porque eso lo subo a juegos malos. No, tío, se lo tienes que subir. Sí, sí. Y el Extermination. El juego que nunca te acuerdas cuál es hasta que te lo recuerdo. ¿Cuál es el Extermination? Sí, ya se pone. El PlayStation 2. Bueno. Ah, el que... Vale. El que me enseñaste ayer. El que nunca recuerdas... Que te dije... Que me lo enseñaste ayer y te dije ¿Ese cuál es? Sí. Sí. Que luego me dijiste Ah, este cada vez que me lo dices tengo que mirar cuál es y entonces me acuerdo pero en el momento nunca sé cuál es. Vale. Es en... Y... Y bueno, ya está. Intenté poner el juego de Yoko Taro pero de PlayStation 1. En el que no está más que encargado de algo de los gráficos del diseño de personajes o algo de eso. Y... O de algo de diseño artístico del juego. Y la versión que tengo no funciona bien así que me tendré que bajar otra vez o algo. El cover tops. Tiene buena pinta. Acaba de decir. Tiene buena pinta. Tiene pinta de que está muy bien. Es todo en un tren nuclear. Al menos al principio porque luego se ve que manejas a una chica también que mata perros en su casa. Igual luego se los come o algo así. No sé si está Yoko Taro ahí para ver qué influencia tuvo en el desarrollo. Creo que eso. Que está ahí pero que simplemente estarán los créditos. No como director. Así que no creo que haya nada muy 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 loco en el juego. Que bueno, es japonés, ¿sabes? En general. Soy ya... Porque es el típico juego que lo ves y piensas que es como un clon de ese iPhone filter o algo así. Pero es japonés. Sí. Así que... Eso le hago. Tendrá sus movidas. Bueno, ¿te parece si leemos los correos que quedan? Sí, sí. Y ya está. Además, que hay correos de la semana pasada. Eso es, vamos a empezar por esos. Bueno, un segundo. Esta fue nuestra noche de ayer. Una noche fantástica. Lo pasé muy bien. Ciertamente. Estuvo divertida. Íbamos perdiendo gente por el camino. Pero bueno, porque empezamos... Terminamos como a las 5. Empezamos, ¿cuántos? 6, 7. Viendo los animes. Sí, por ahí 6, creo. Vale. Y claro, pues al final teníamos ahí al pobre Pityk que yo creo que se quería morir. Pero no no se atrevía a decirlo o algo así. Bueno, en fin, vamos a mirar estos correos. Según dije que ponga la marca. Las marcas de este de este de este podcast han sido Drama Audio, lo que pasó anoche, que además me he dejado el espacio después del qué. O sea, lo que pasó anoche y correos. Iba a hablar de un montón de juegos que he jugado esta semana, pero mirad, los jugaré, o sea, hablaré de ellos la semana que viene cuando no haya jugado nada y ya está. Pero bueno, ¿Cómo tienes tiempo de jugar Mazo esta semana? Pero no te da la vida. Pero el lunes era fiesta, tío. Es verdad. Bueno. ¿Era fiesta ahí? Sí, sí, aquí sí. Allí no, aquí. Vale, a ver. Vale, tenemos el correo de Josep de la semana pasada. Pregunta sobre Sunachá y Porishunotsu. Porishunotsu es Polisnautsu. ¿Qué será? No tengo ni idea. Es Nacher. Nacher. Ah. Nachera. Claro. El asalto empezó. Distinguió algo entre las almenas. Algo que habían estado ocultando hasta que empezó el... Estoy mirando. Vale. Es que me suena que mencionamos algo de esto, pero igual lo que pasó es que leí el tráiler. O sea, leí el tráiler. He leído tráiler ahora, ¿vale? ¿Por qué he dicho leí el tráiler? No pone tráiler aquí. O igual pone tráiler a algún sitio. No sé, tío. No puedo entrar en tu cabeza. Vamos a volver atrás en el tiempo, ¿vale? Fingimos que no he dicho esto. No sé si... Estoy casi seguro de que no leímos este, que el último que leímos fue el de Gozner. Pero es que, claro, esto es que yo leo los correos cuando llegan y los miro por encima, entonces igual luego me acuerdo de cosas. Sí, el último que leímos fue el de Gozner. Estoy convencido de ello. Vale. El asalto empezó. Distinguió algo entre las almenas, algo que habían estado ocultando hasta que empezó el ataque. Un gran lanzavirote se apuntaba hacia su hueste. Lanzó el proyectil hacia el mecha dragón en el que Borbegis iba como jinete e impactó. Empezó la interminable caída y la visión de Sin Manos quedó en negro. ¡Soy el Sin Manos! ¡Maldita sea! Cuando despertó estaba de espaldas a un gran árbol en lo que parecía un enorme jardín. Apía algo raro ahí. Su cuerpo no era lo habitual. Era más pequeño y con otros rompajes. ¿Qué pasaba ahí? Entonces lo vio. Eran unas orejas de conejo que asomaban por unos arbustos pero entonces aparecieron a la misma altura otras de gato. ¿Qué? Exclamó Borbegis en Perfecto British. Entonces salió corriendo una chica coneja con orejas de gato en dirección a una madriguera y se metió por ella. La madriguera era demasiado pequeña para el tamaño de Kusogesi. Sin embargo, observó a pocos pasos una mesa con un objeto y una nota que ponía Buy Me y el objeto era un micrófono. El sudor marcó su frente pero lo compró. Seguidamente empequeñeció hasta un tamaño suficiente para poder entrar a la madriguera y entró y entró y entró la madriguera del conejo gato. Buenas poducasuto dot jpg Tras el fiasco de este viernes el usurpador ha blindado bien los próximos viernes. A mí casualmente esto tenía más sentido la semana pasada porque claro, este viernes hice directo. Al final, los malos presagios de que todo era una trampa se dice en realidad es astuto y dicen que la nueva mano de desembarco de salchichillas proviene de una galaxia lejana muy lejana. Sea como sea, yo seguiré fiel al team Borbwerk y sus magníficas aspiradoras. Hay demasiados memes aquí uno tras otro este no puede ser. Antes de empezar las preguntas señalar la perversión de Jiru al señalar como waifu a Kawase Umihara seguro que lleva siendo su waifu desde las épocas de SNES en las que era barely legal y donde le ponía el juego a Luitij de 666 quiero decir que ni me había dado cuenta que ese personaje de Blaze Strangers y el de SNES eran el mismo porque la verdad está un poco cambiada y tiene dos bolas en la caña de pescar con cuchara que lo hacen un poco irreconocible. Claro, porque la del Blaze Strangers es la del Sayonara que es el de PlayStation creo recordar. Sayonara Umihara Kawase. Gran elección pero Princess U-Chan acá Solange sigue siendo la la best waifu sorry bueno Jiru ha dicho que tu waifu es peor que su waifu a ver mi waifu es 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 este es el de es Gumbolt Gumbolt es mi no es mi waifu que lleva el ombligo al aire tío está bien está bien empecemos a pocas semanas del E3 la primera duda que me surge es ¿os atrevéis a hacer alguna conferencia en directo? los dos andáis muy puteados con el curro pero quizás haya una conferencia que os haga especial ilusión para reiros os propongo una cosa a ver que os parece creo que estarse hasta las tantes de la mañana sería duro pero hacer alguna conferencia o trozos de conferencias en el diferido al día siguiente riendo de lo que pasa con el horario habitual de vuestros directos podría ser divertido y tampoco supendría un trastorno de sueño es que es que es que nos da igual el E3 sí, es general o sea el año pasado también también comentábamos de hacer algo y tal pero es que es como ¿pa' qué? es que además es que es increíble porque yo tengo la sensación de que es mejor conferencia para juegos nuevos y cosas de estas la GamesCon sí o el Tokyo Game Show bueno el Tokyo Game Show hace muchos años que es una mierda pero antes estaba muy bien pero es que en la E3 se anuncian cosas que no sé a ver hablaremos de ellas en el siguiente podcast porque habrá 14 memes nuevos ¿vale? eso no os preocupéis pero mucho de lo que se anuncia en el E3 además son cosas que no van a salir nunca o no pronto o sea es como Shenmue 3 es lo que he comentado antes el E3 este en el que se anunció Final Fantasy 7 Shenmue y no sé qué y es como ¿qué más da que se anuncien en 2015 o en 2018 si es que no van a salir nunca? ¿es que anunciarán ya la PS5? no no porque el año el año que viene igual sí cuando lo vayan a sacar básicamente a un mes de que la saquen anunciarán más o menos o sea es como suele ser justo antes de eso para no para no fagocitar las ventas de la consola actual bueno a veces suelen tardar más o sea depende yo creo que ya no Nintendo es la que más se suele apresurar en eso pero no sé o sea la cosa es que bueno es eso o sea si van a sacar una consola nueva yo creo que ya hasta que bueno la van a sacar claro eso se sabe que la van a sacar ya que está ahí ¿crees que habrá una Xbox nueva? sí vamos a la PS5 ¿crees que que Microsoft seguirá? sí yo creo tiene su tiene su mercado dentro de lo que cabe bueno veremos qué pasa viendo que Platinum lanzará uno de sus próximos juegos World of Demons para smartphones Jiru se ha perdido toda esperanza que da algo a lo que agarrarse yo ya estoy alzando las nuevas plegarias a un dios primigenio pero del que siempre tengo un buen recuerdo y he empezado su cántico que vuelva a 3 sur que vuelva a 3 sur esta pregunta es para ti ya pues a ver es una putada o sea quiero decir es una putada y a la vez no a mí mientras que Platinum Games siga sacando juegos de verdad ¿sabes? pues no me importa que hagan juegos para móvil la putada sería pues como un paso con Cave ¿no? no el hecho de que saquen juegos para móvil sino el hecho de a partir de ahora solo vamos a sacar juegos para móvil eso es eso es la putada ¿sabes? porque al final son juegos de mierda es que es así o sea Cave por ejemplo otro que ha sacado para móvil pues por lo general muy bueno no es sin embargo los arcades que sacaban estaban muy bien obviamente sí y pues eso ¿sabes? para ellos es posiblemente un mejor negocio pero en cuestión de calidad de juego pues han perdido muchísimo han perdido todo entonces mientras que Platinum siga haciendo cosas bien tampoco me molesta mucho que hagan juegos de móvil o sea no es como un gran drama pero sí lo de volver Tracer no va a volver o sea han sacado Ara y Karuga para Switch pero el port ni siquiera lo han hecho ellos bueno de todas formas también es que los desarrolladores japoneses se mueven mucho entre sitios o sea que la gente de Tracer estará trabajando en otros sitios básicamente ya o sea igual se reúnen como Tracer o sea esto quiere decir tienes desarrolladores que se reúnen bajo un nombre pero acaban el proyecto que sea y se vuelven a trabajar en otros sitios claro sí pero si es lo que hacen o sea por ejemplo Han que es un un diseñador de personajes muy importante en Tracer y tal es el que ha hecho es el director creo del Blade Strangers o sea pues eso pues ya están haciendo otras cosas no del Blade Strangers no que digo joder he dicho el Blade Strangers porque salen personajes de él pero no no quería decir el el que es como Guardian Heroes el Code of Princess eso es el Code of Princess he dicho el Blade Strangers porque salen personajes del Code of Princess y se me ha mezclado ahí en la cabeza bueno pues vamos a la última pregunta para acabar la pregunta petición barra cantante estrella en más de una ocasión habéis hablado del vendemotos de Kojima tanto en podcast como en directos el caso es que recientemente he revisionado Blade Runner y diciendo esto imagino que ya sabéis por dónde voy no recuerdo si ya habéis dado opinión pero ¿qué os parecen Snatcher y Policenauts? que los pido medio factibles para alguna serie de Borbeck ¿cómo estaría el tema? ¿está ya en la lista de Chudu o en la lista de Norweithastic? mira más por hoy que paséis buena semana hay una portata después pero yo me lo puedo pasar los dos o sea pero son son visual novels prácticamente con muy poco de aventura gráfica la verdad es que jugándose son son mierdosos el sistema de investigación este a mí no me gusta porque básicamente tienes que pulsar todas las opciones y ya está y ya está o sea pulsa todas las opciones vete aquí vuelve a pulsar todas las opciones vuelve a volver donde estabas al principio pulsas otra vez todas las opciones y eso te ha abierto un camino nuevo o sea en general me parece que de ese aspecto son pocos juegos pero luego el presupuesto que tienen la calidad o sea es que son de las visual novels de la época son superproducciones ¿sabes? sí a ver hay unas cuantas de ese nivel en PC98 por ejemplo sí en PC98 hay muchas pero muchas también son porno o sea muchas de esas sé que obviamente pues ya no se pueden subir pero la movida es eso o sea se pueden subir más que nada porque son son curiosos pero mucho es simplemente que trabajó Kojima en ellos si no fuera por Kojima serían del montón ¿sabes? consideradas o sea no del montón montón pero no serían tan ignoradas completamente ¿sabes? o sea porque es eso hay muchas superproducciones que son ignoradas completamente porque son juegos japoneses de esa época que da igual ¿sabes? no sé se podría mirar no son muy largas tampoco no y a ver el problema por ejemplo es decidirse por qué versión ¿sabes? en Police of Nauts no hay tanto problema pero Snatcher salió para todo entonces es como ¿qué versión quiero? la que tiene censura pero tiene mejores ilustraciones la que claro la que tiene mejores secuencias la que tiene claro es que es eso ¿dónde quiero que esté la cabeza? en el en el la escena esa de la decapitación quiero que esté entre sus piernas quiero que esté puesta con el resto del cuervo en ella decapitación quiero quiero que no esté lo mismo con el perro lo mismo con la escena de la ducha ¿sabes? imagino a ver claro técnicamente puedes decir bueno pues mira elijo la primera versión sin censura y ya está pero es que es peor en otras cosas la primera versión es la de PC98 entiendo no tiene no tiene voces claro no tiene voces y no tiene vídeo y no sé si tiene no sé cómo estará la traducción está en inglés o sea me imagino que no tiene opción para jugarlo en inglés no no ese juego salió en Japón ya pero yo que sé es Kojima ¿sabes? igual igual está ya flipado por entonces ¿sabes? bueno no esto vamos a ponerle voces a todos en inglés y un montón de cosas en inglés para para que suene más más como como mis mis películas favoritas bueno no sé o sea no está a mí no me importa hacerlos pero o sea de hecho ya pensé en hacerlas en algún momento pero pero no no es de estas que tenga mucha prisa por hacer tampoco ni nada que ya son viejos no se van a hacer más viejos porque espere yo creo que el tiempo no funciona así yo creo que con los juegos sí una vez entras en es un juego viejo ya es viejo para siempre hasta que no sé hasta que sale en la consola actual de nintendo sabe sale un remake o alguna cosa de esas entonces vuelve a ser nuevo entonces claro sabes es un poco pero bueno posdata grande higa que no solo hace el tributo al castlevania 3 sino que hasta copia el argumento de que el protagonista se vuelve malo como richter en el symphony por cierto me pareció muy calidad cinti creates el juego guiño no en serio está chulo y es lo que esperaba gran juego y directo pero el tuyo ah no bueno decimos dos directos claro no se refiere al mío el mío fue el directo bueno el bueno fue no pero si estuvo guay además la verdad es que te dio o sea lo enseñaste casi todo si estuvo estuvo bien me faltó el último loop ese el super loco pero es que es muy buen juego la verdad o sea a mi me sorprendió mucho me esperaba un producto mucho más mediocre mucho más rollo marketing sabes y menos menos completo bueno tenemos aquí un correo de Henry Obregón directo del Deep Space Waifu en el canal de Jiru Confirmez para estar a torno a torno vamos a empezar a torno para estar a tono Borbeck nos traerá una serie del Deep Space ¿cómo que Borbeck? ah espera espera para estar a tono Borbeck nos traerá una serie del Deep Space Waifu Flat is Justice ¿qué es esto? ¿cómo se encuentran juzbandos de la vanguardia más absoluta? después del directo del martes en el que nuestro querido roboto entra en el modo genocidio de humanos el cual según sus creadores no se podía desactivar y en por ellos al dejárselo de todas formas y que los recuerdos de la Sherman lo trajeran a la conciencia y ahora puede activar ese modo para pelear contra los Volgara los cuales en misión 40 siguen preguntando qué son cuando aparecen me dejó pensando dos cosas uno como programador me gustaría que alguno de mis productos tenga el modo genocidio humano dos plot twist mucho se ha hablado del rey demonio del gran stream saga que aparece en la última hora del juego del cual no se ha hablado hasta el momento y es el malo maloso de la historia bueno mucho mucho se ha hablado no sé pero bueno no he escuchado a Borbeck comentar nada no he escuchado a Borbeck comentar nada de que al final del iconoclast se enfrenta con el supuesto dios que adoraba la religión del madre que no solo es una lombriz lo que mierda dicen Sipúnculo es el nombre científico de la lombriz además es una especie de mecha de un gallo mecánico alienígena what the fuck si bueno la verdad es que ahí también eso es un poco raro también como de repente ah no no que a ver que aquí esto es que esto es la guía del autoestopista galáctico que he dicho es que ya eso ya lo comenté dije así es la guía del autoestopista galáctico o vamos a destruir vuestro planeta porque vamos a hacer una autopista por aquí porque en el gran orden del universo un planeta más un planeta menos una chorrada sabes que son 7000 millones de vidas en un universo que tiene trillones sabes no pasa nada además esa especie es apenas evolucionada los humanos pues esto es un poco lo mismo el pollo mecánico ese no sería el del alien soldier no no es el del del short piece short piece el final del todo así como llegaron a la tierra dios mío que gran jugo y pensando en estos giros dramáticos y llenos de misterio formule la segunda pregunta ¿cuál es el plot twist más ridículo que recuerdan y por qué? saludos gente que la vanguardia los guie ¿cuál es el plot twist más ridículo que recuerdan y por qué? el del short piece está muy bien el del final pero ese es un plot twist o sea cuando empiezas ¿qué parte del juego dice aliens para ti? lo de la hermana la hermana la hermana ¿qué me dices de lo de la hermana de repente? tenemos que subir 50 años después 50 años después ¿qué me dices de esa parte? de 50 años después que sale de la nada y tenemos que subir el short piece bueno que el juego no es el short piece el short piece es el conjunto de el juego es el día más largo de Ranko Toki 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 Literature Club no me acuerdo como se apellida Tokigawa algo así el día más largo Tokugawa Tokugawa no 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 es Ranko bueno si buscáis Longest Day of Ranko R-A-N-K-O lo voy a buscar yo y así mira Longest ah no Ranko Chukihime Chukihime Ranko Chukihime Longest Day eso es pero bueno es parte de short piece o sea si buscas short piece también sale el día más largo que dura más de 50 años aparentemente pero es una noche también es un poco madre mía bueno el caso es que a ver Rod Twists Rod Twists Locos estoy pensando eh no me he olvidado yo también uno así que en su día dije hostia tío que locura a ver están los los obvios vale uno uno que has mencionado varias veces es el del Nier la segunda vuelta oh dios mío oh dios mío oh dios mío oh dios mío todo esto que he estado haciendo oh dios mío eso es un Rod Twists sabes sí pero así clásicos yo me acuerdo el final del Baldur's Gate vale porque la historia del Baldur's Gate 1 es que tú eres un engendro de Baal el dios del asesinato vale eres uno de sus cuando murió Baal había expandido su semilla por ahí vale entonces la idea es que eres tú y Sarebok sois los dos engendros de Baal entonces tienes que matar a Sarebok y quedarte tú como el único engendro de Baal pero te pasas al juego y spoilers cuando matas a Sarebok se rompe una estatua en una en una habitación que está petada de estatuas entonces descubres que no que no soy solo tú y Sarebok sino que Baal sabes ese engendro era era un un vamos era el fucker sabes el tío no sabes y había pues eso pues que hay un montón y claro luego pues el el 2 y el 3 bueno el 2 y la expansión del 2 que es el el juego épico básicamente pues empiezan a salir más de hecho en el en el último en la la expansión del 2 en Throne of Baal empiezas que una de las primeras cosas que te encuentras es un grupo de aventureros que va liderado por un engendro de Baal como el tuyo y nada más sales de la primera zona y tal están ahí y te dicen bueno que te vamos a dar una paliza y es para darte objetos mágicos realmente es un sabes por si has llegado empiezas a jugar directamente en la expansión sin jugarte el Baldur's Gate 2 pues empiezas con algo de equipo que te da esta gente pero pero claro ahí ya en el en el en la expansión del 2 te enfrentas a un montón de engendros de Baal y no todos son humanos sabes tienes pues eso pero cuando estás jugando en el 1 que era un juego mucho más sabes limitado y tal sobre todo la primera vez porque luego estos juegos son muy fáciles de romper y eso te cuesta un huevo matar a Sarevok y luego descubres que no que es que Sarevok Sarevok es uno de muchos sabes y algunos van a ser mucho más complicados que él dices hostia tío luego salió el 2 y esas cosas ese plot twist me gustó pero tampoco tampoco es que te lo o sea el juego no es lo típico que puedes entrever que va a haber muchos más ni nada de eso a menos que yo recuerde igual se puede leer en algún sitio alguna pista o algo pero pero eso me moló porque no sé la verdad es que la mayoría de plot twists suelen ser ah este era el malo todo este tiempo no sé eso suele ser un poco un mugre todos los Metal Gear Solid intentan terminar con un plot twist que siempre es el mismo por lo general le hemos engañado todo el juego todo el tiempo nuestro plan no ha salido como esperábamos ¿cómo es posible? a ver ¿cómo es posible? de hecho nuestro plan no ha salido como esperábamos no ha salido ha salido como esperábamos oh sí este desastre es justo lo que creíamos que iba a ser jajaja porque es así es así es esto tenía pinta de que iba a ser una puta mierda o sea esto o sea no perdón esto había que hacer esto ¿vale? y entonces el Snake de turno lo hace mal y al final todo se va a la puta es como justo como habíamos planeado claro eso es joder pero bueno estoy pensando más plot twist así es que no me viene ahora a ninguno a la cabeza pero es que es muy difícil hacerlo bien es muy fácil hacerlo mal y de los que lo hacen mal es difícil acordarse el del overblath eras un clon todo el tiempo y la chica era un clon de la chica eso no me lo esperaba no me lo esperaba esa profundidad del juego es que al final es una mierda porque es que da igual sí sí necesitaba un plot twist pero el del overblath 2 ¿cómo se llamaba el plot? Caneda a car a car no que Caneda ahora es piloto de carreras eso lo hice desde el principio no no pero al final lo consiguió quizá lo que iba a la ciudad eso es el es el arco del personaje tío no el plot twist es que parecía que había muerto es verdad pero no en realidad no descubren que no que está que está corriendo carreras joder que me acuerdo yo mejor que tú es verdad se me había olvidado completamente la parte después de los créditos es que Dios mío bueno el mejor plot twist del overblath 2 es que sale sale pipo eso no es un plot twist eso es sí sí lo es porque también creías que estaba muerto verdad pero no es un plot twist que sí tío que sí lo es a ver siguiente correo pero espera me he dejado algo de no saludos saludos gente que la vanguard de logía vale a ver si bueno tienes algún plot twist que quieres comentar iba a volver al tema de pipo que pasa con el pipo que creías que estaba muerto y que no iba a aparecer y de repente aparece y eso cambia por completo la trama del juego no te das cuenta es que no lo quieres ver pero es un modelo de robot igual no era pipo igual no era pipo de verdad igual siempre te lo llamaba pipo no tío era pipo bueno vale a ver tenemos un correo de darknewola que no tiene asunto pero dice hola muy buenas señores de la vanguardia Jiru Mato y Borbeck respondiendo al lado de Jiru de que alguien de la audiencia del podcast haga saber su desgracia con los bajones de luz les contaré mi historia hace años atrás no recuerdo la fecha exacta tenía un pc que no estaba conectado a una regleta sino un cubo que se conecta a la toma de la corriente para tener más conexiones un típico ladrón entiendo sí me refiero al el conector ese se llama ladrón vale no que darknewola esté robando nada vale entonces una noche lluviosa y un poco tormentosa que hay un rayo no tan cerca de la casa pero sí lo suficiente para causar un apagón la pc no estaba encendida pero sí conectada lo que causa un pequeño problema la pc encendía y todos algún detalle la conexión al ethernet no funcionaba ya que el puerto se había quemado pasaron 5 meses de completa agonía sin poder tener internet en el pc por lo tanto el contrato de internet se canceló por no poder usarlo y fue entonces cuando los teléfonos con Android comenzaron a llegar a El Salvador como se puede compartir wifi con el cable USB al pc volvió a tener internet el móvil se usaba como receptor de wifi para el pc una vez más tarde cuando pasaba enfrente de un local con mi hermano vimos un receptor de wifi para pc como era más barato que la reparación decidimos comprarlo para ya no usar el móvil la pc aún la sigo teniendo y el puerto internet eh ethernet perdón sigue estando igual nunca fue reparado también decir que poco a poco ha sido actualizado se lo ha cambiado ciertas cosas como la ram el micrófono procesador o la tarjeta de vídeo qué putada macho imagínate o sea yo me imagino vale que porque no había pensado en eso pero imagínate que en lugar de petarse aquí esto se me peta la conexión a internet vale o sea se quema otra vez otra vez la tortura no o sea porque tendría conexión a internet sabes probablemente pongamos eso que pasaría que se fríe el puerto de de la placa base sabes es una mierda tío que haces te compras una placa base nueva te compras una tarjeta de red una tarjeta de red si pci pero bueno yo no podría vivir sabiendo que pci en 2018 sabes yo no podría vivir sabiendo que mi que mi placa base tiene algo quemado sabes si 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 porque hoy mirarías a tu ordenador sentirías ahí el si 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 hoy es el puerto de internet pero luego igual es otra cosa sabes igual ha quedado ahí a ver bueno no no sé bueno si a ver podría no sé bueno pues ya es la historia que nos ha mandado Nebula pobrecito de tu mismo barco Nebula compartimos el mismo dolor eso es bueno y nos queda por último un correo de Goldner cuánto tiempo llevamos de podcast madre mía bueno gracias por salvarme yep no quería morir estaba asustada de morir gracias yep ese robot humanoide true controlas tú has estado peleando todo este tiempo yep bueno adiós jaja saludos xd esa escena cuando salvas a a como se llama rica mica no sé la la reportera del del juego de los robots tiene tiene mucha más trama de la que hombre con cincuenta y pico capítulos es normal cincuenta y seis capítulos y en todos hay trama trama no relacionada con nos atacan los robots o sea los robots del espacio asesinos hola rage adores de la vanguardia como están espero que bien yo la verdad aún estoy asimilando el magnífico power de borbeck para romper el agony oh my gosh y sumado al shock de que ahora todos los new games deben pasar primero por la aprobación del señor euro gamer o por larry hasta en el real world se meten con él y su juego por cierto viendo lo que censuraron del agony vaya mierda de censura bien lo del aborto lo entiendo porque ahí los grupos conservadores cristianos son muy tocapelotas con eso pero lo de las físicas del culo han debido defender a las tías culo carpeta de estados unidos porque sinceramente no lo entiendo yo creo que o sea eso eso justo lo de la censura del culo del agony de la física del culo si no me equivoco vale porque esto lo he leído en algún sitio que eso si lo iban a poner de vuelta yo creo que simplemente estaba mal sabes o sea que en el vídeo en el que lo muestran se ve justo una escena en la que va bien pero lo mismo es lo típico que luego cuando tienes ragdolls y cosas se mete el culo para adentro o cosas así sabes se vuelven se vuelven convexos en lugar de cóncavos o cosas así sabes entonces creo que lo quitaron por eso o sea que era más bug que otra cosa porque no creo que eso cambie en de ninguna forma el el rating del juego sabes que tenga que le vibre el culo a la verdad así que no sé creo que será más técnica o sea cosa técnica que otra cosa pero bueno bueno gente a las preguntas que ya estoy alquilando el smoking para el directazo del E3 claro que nos traerán hoy la incansable búsqueda de los juegos hoy en día perdón la incansable búsqueda de que los juegos hoy en día le aporten algo nuevo al mundo de los videojuegos que opinan de ello esta pregunta sigue pero bueno voy a ver por dónde va porque por el momento ya no estoy de acuerdo con la pregunta vamos a ver pero en esta pregunta me vino a la mente al ver en diferido el directazo de Hirocon G del Curso of the Moon en el cual una persona pregunta ¿qué aportaba a este juego hoy en día? y pensándolo esto de que un juego aporte algo al mundillo está puseado por la prensa de manera intensa que hasta suele ser una clave para llegar a restarle valor y puntos a un juego la gente común y corriente en el internet lo tiene en mente a pesar de que igual solo compran fifas y call of duties no sé me parece raro tampoco lo sé o sea Jiru ¿qué juego es mejor? ¿el Doom 2 o el Doom 1? el Doom 2 ¿y qué aporta el Doom 2 sobre el Doom 1? muy poco es más 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 y mejor mejores niveles algún enemigo extra más armas sí pero que tiene dos armas más armas más bestias tiene la super escopeta tiene ¿qué más tenía? los lanzamisiles esos son son del 2 ¿no? los lanzamisiles del Revenant puede ser sí creo que sí que son del 2 sí esos son del 2 la motosierra es del 2 también no la motosierra la ves en el 1 nada más empezar ¿no? no ¿qué es lo que ves en el 1 a través de la ventana cuando es la motosierra sí ¿no? espera estoy pensando en el 1 estoy pensando en el 2 en el 2 según empiezas atrás tienes la motosierra en el 2 atrás no sí sí pero no sé lo que estoy pensando ¿cuál es en el que pasas al lado de una ventana y ves la motosierra? ah sí eso es el 1 es el 1 ¿no? es la primera pantalla del 1 sí y tienes que hacer el secret para entrar bueno el secret pero sí o sea aporta muy poco pero es mejor ¿sabes? o es más incluso o sea ¿qué aporta el Scorch of Armagon sobre el Quake? pues que es más más Quake y si te has pasado el Quake pues igual quieres jugar más Quake y si lo que juegas está mejor ¿qué aporta el Curso of the Moon sobre Castlevania 3? algunas cosas ¿vale? aporta algunas cosas ¿vale? por ejemplo funciona en Windows 10 en el Castlevania 3 que funciona en una NES o en una Famicom Disk System que está menos a mano el 3 no el 3 es de cartucho siempre siempre es de cartucho no tiene además el japonés es el que tiene el VRC6 creo que la y eso es bueno vale está mejor ¿vale? bueno pues Famicom ¿vale? es igual vale si lo puedes simular y lo que quieras pero ¿qué aporta? pues que sabes o sea que es un juego nuevo y que y que el Castlevania 3 ya existía pero si te lo pasas mucho ¿vale? si te gusta mucho mucho el Castlevania 3 y dices oh ojalá hubiera más juegos como este pues eso aporta es otro juego como ese ya está o sea es lo que creo que aporta el problema es cuando son juegos que no tienen alma vamos a decir o sea cuando simplemente es hay juegos que son muy derivativos y parece pero no es solo que no aporten nada es que sino que son peores eso es también pasa que son peores que el original ¿sabes? o sea esto es como Castlevania 3 pero peor pues entonces como claro o sea si es como es como Castlevania 3 pero tiene unas pequeñas diferencias y tal y es divertido pues bueno pero si es no es como Castlevania 3 pero con peores niveles pues no pues ya está ¿para qué? yo creo que es eso y en general yo creo que cuando la prensa quita cosas por eso es desde ese punto de vista ¿sabes? o sea esto no aporta nada es porque porque no aporta nada ni diversión ni nada o sea es cero esto ¿para qué? no sé bueno y así eres eurogamer pues igual te dicen que no lo puedes sacar no sé no sé no sé qué tal qué notas habrás recibido el juego este ¿cuál? ¿el Curso de Moon? sí en general creo que ha tenido buena acogida pero bueno podemos mirar vamos a ver Metacritic Open Critic voy a usar voy a usar Open Critic oye ¿te sientes? ¿quieres dar ahí al podcast un aire Curso of the Moon Bloodstained Curso of the Moon un 79 sobre 100 80% de los críticos recomiendan este juego con 10 críticas dos análisis le han dado más de 84 84 más y 9 tienen entre 83 y 75 no hay ni una sola review por debajo de 65 y hay una review entre 74 y 66 que es la de Nintendo Life ¿qué? no Nintendo Life la ha puesto 8 de 10 ¿cuál coño es? ¿la que es baja? Atomix no Atomix ha puesto un 85 ¿cuál es? ¿dónde está? por esto no uso Open Critic porque no sé encontrar ¿dónde está? ¿cuál es la que es baja aquí? ¿8 o 85? a ver no entiendo Cub3 no sé no sé cuál se supone que es el análisis bajo madre mía pero ah Cub3 no pero esto es un 7 un 7 sobre 10 pues no sé creo que estaba mal puesto ah no entre 65 y 75 vale un 7 7 de 10 la nota más baja que ha tenido en Open Critic pero la mayoría le han puesto 8 más está bastante bien Game Informer le ha puesto un 7 y medio y el resto de cosas tienen 8 o 8,2 en IGN y 85 de 100 en Atomix es la nota más alta está bastante bien sí la mayoría de eso la mayoría le han puesto 8 pero es que el juego está bastante bien o sea sobre todo si te gusta el género y tal está muy bien el juego o sea es un juego muy muy chulo hablando de cosas horribles hay un juego al que le tengo muchas ganas a ver yo al Agony le tenía muchas ganas ¿vale? tenía muchas ganas porque bueno estoy ahí desde Kickstarter y quería un juego sobre el infierno ahí que molara es que tuviera ahí cosas pues infernales ¿vale? y bueno empieza un poco así pero ahora no sé otro otro juego ¿vale? es que participé en un Kickstarter y que me molaba mucho el Scorn el Scorn también pero ese pinta que va a salir mejor ¿vale? no, no estaba pensando en el Underworld Ascendant que es como el último Underworld pero nuevo y tal y lo he visto han empezado han empezado a hacer muestras de gameplay a las revistas y demás y se supone que el juego sale este año y todo el mundo está diciendo esto es un poco una puta mierda ¿no? o sea es es junk total ¿vale? o sea a ver no sé también lo decían cuando iba a salir el Kingdom Come y le eché 30 horas al juego ¿sabes? de junk pero que está divertido ¿sabes? no sé si si es ese tipo de junk o es junk de J-U-N-K ¿sabes? en lugar de J-A-N-K es el junk de oye esto está un poco roto jiji jaja no esto es una puta basura ¿sabes? no sé no sé tiene tengo ganas de ver cómo va pero pero es eso o sea dicen que es que no sé tío es que me mola mucho el concepto y es una pena que no haya más juegos que hagan esto mazmorra gigante llevas un aventurero gameplay emergente por todas partes ¿sabes? o sea pues mezcla las cosas de Thief de System Shock y de estas cosas que son guays ¿vale? de la gente de Looking Glass vamos a decir y y tienes pues eso un un universo bajo tierra que son todo mazmorras ¿vale? y eso te da un montón de posibilidades pero pero si luego lo juegas y es una puta mierda ¿sabes? pues se controla mal o sea por lo visto una de las cosas que decían es que por lo visto la mejor forma de luchar es coger cajas y tirárselas a la gente a la cabeza porque es lo único con lo que tiene es cierto control eso pasaba también en el Deus Ex en el Human Revolution que si cogías yo que es un cubo de basura y se lo tirabas a alguien encima le reventabas pero el Deus Ex Human Revolution tenía tenía se podía jugar de otras formas o sea tenía un gunplay decente ¿sabes? o sea tú apuntabas disparabas y la bala daba donde tenía que dar al menos aquí se quejaban de que no el juego no como que no detectaba muy bien las colisiones ¿sabes? no pegas a los enemigos y como que no tienen mucho efecto y demás entonces no sé no sé me da pena ¿sabes? o sea había gente que decía esto le quedan al menos dos años de desarrollo ¿sabes? pero bueno ¿dónde estaré yo dentro de dos años? sí pero vas a ir este año ¿sabes? es la cosa bueno ¿cuáles creen que son los juegos ¿cuáles creen que son los géneros de juegos en los cuales las compañías suelen poder equivocarse ya sea mal diseño o bugs etcétera con más frecuencia de tener bastante inmunidad a la crítica? pero esta pregunta me vino a la mente recordando en uno de los sketches de Warwick en el cual imita al fan de BTS y dice algo como es que claro los juegos de BTS tienen algunos fallos porque desde luego son juegos muy grandes y simplemente no se puede eso no es verdad lo que pasa es que los juegos de BTS están hechos con el puto culo eso es lo que pasa y pues me llamó la atención y tuve curiosidad de saber si había más géneros de juegos que sean fáciles de tener inmunidad personalmente creo que los juegos su team maps son un ejemplo después de todo no creo que haya malos juegos de ese género porque se les dará la inmunidad de que todo es para ser más difíciles ejemplos proyectiles enemigos muy rápidos para hacer más difícil el juego alta velocidad de los enemigos más de lo mismo tu nave es muy lenta misma excusa tus disparos son débiles ahí nada hace el juego más difícil y un largo etcétera a ver pero eso es distinto porque ahí estamos hablando de o sea una cosa es la dificultad y otra cosa es que el juego sea bueno o malo vale a ver la movida del sudden up es que claro ahora lo vemos como un género de nicho y tal pero en su momento fue un género muy popular y como todos los géneros muy populares pues se llenan de mierda y hay muchísimos sudden ups en arcade que son súper mugres coreano chinos hay una cantidad de mierda en el género el sudden up pero increíble con mierda rollo mecánicas rotas cosas que no están bien hechas hay muchísimos no es un género que se libre de eso en verdad esto no va por géneros esto va por empresas hay empresas a las que se da más mangancha que a otras a veces da por algún motivo se da mucha es como porque son juegos que están bien en otros sentidos y yo creo que la gente que busca lo que betesda hace bien si el problema es que no lo encuentras en otros eso es no hay más si tú quieres un juego como un elder scrolls pues tienes elder scrolls y no hay más si quieres juegos así que sean rpg's en primera persona en mundos gigantes hay una empresa que los hace y ya está y da igual que los haga mal porque no tienen competencia ninguna ninguna o sea es que no hay otros no hay cero cero competencia nadie se quiere meter en ese fregado porque bueno a ver en verdad que son juegos difíciles de hacer bien pero betesda ha demostrado que tampoco hace falta hacerlos bien pero nadie se quiere meter no sé hemos mencionado muchas veces empresas que que se llevan se llevan pues eso tiene el trato preferencial ¿no? Nintendo da igual cualquier cosa que haga Nintendo está bien ahora ahora depende depende de la época hace cuatro años todo mal eso es un Wii U todo era horrible dos años Nintendo Mesh si Blizzard todo lo hace bien todo lo hace bien hay que entender es que Diablo 3 a ver tiene que tener el Action House con dinero porque de alguna forma tendrán que mantener los servidores online que nos han obligado a usar porque luego sale para la consola quitan el online obligatorio joder Blizzard que buenos son es que al final ha arreglado el juego porque tal es que es como hay gente con la que no puedes ganar no puedes ganar discusiones siempre que otros hay gente que es super fan de Bioware y todo lo que haga Bioware les parece bien y hay que defenderlo hay gente que es así vale Rockstar Rockstar no puede hacer nada mal nunca ya la última vez que hicieron algo mal fue no sé el Manhunt que les culpaban de que era muy violento y entonces no han vuelto a hacer nada mal ¿no? no todo está bien esto es perfecto con Rockstar ¿qué más? pensando que otras no sé yo creo que ahí están en general esas son las las que han logrado Naughty Dog claro Naughty Dog es verdad bueno en general también cualquier juego producido directamente por ejemplo por Sony no también no 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 ah si el Playstation no el Stars Battle Royale ese juego las superproducciones da igual sabes las cosas grandes da igual simplemente si se han echado suficiente dinero pues no sé tío los Killzones han llevado siempre palos por todos lados y son superproducciones tienes razón From Software From Software ya no puede hacer nada mal ya From Software chaval es que de lo que eran a a ver o sea de lo que eran para la gente quiero decir no pueden hacer nada mal hasta que saquen el siguiente Armored Core ¿vale? sí tengo ganas de que lo saquen para ver qué dice la prensa sí o sea esas cosas ¿vale? Eternal Ring 2 es una cosa así sabes que se me falló un poco sí solo para para ver sabes si de repente la prensa que sabes que nunca ha jugado a los otros juegos sabes que empezaron con Dark Souls de From Software si hacen las cosas esas como lo de oh el Persona no Persona perdón el Shin Megami Tensei es como Persona es como Persona es una versión adulta de Persona puta vida tete o sea que puta asco da la industria del videojuego bueno la prensa más bien es la llegada del drama como principal power up de la prensa del videojuego ¿cuándo creen que ocurrió o es que siempre estuvo presente desde los viejos tiempos? verán como no viví en los viejos tiempos no puedo saber si la prensa en aquellos solía pusear el drama tal como lo hacen hoy en día sé que lo de Mortal Kombat y Night Trap fue algo relevante y dramático pero no sé si en los viejos tiempos esto lo ha realmente explotado por la prensa videojuego tal como lo hacen hoy en día con nuestra monesta la sexualización de las women los feelings lo políticamente correcto que es lo que merece y no merece existir hoy en día y etcétera y sí la prensa siempre ha ido o sea le ha gustado la controversia porque vende vendía revistas en su momento igual que un poco después pues daba clics pero era era una controversia diferente a ver lo que pasa es que solían ponerse del punto de vista o sea solían ponerse a favor de sus compradores vale o sea no como ahora claro o sea vamos a ver cuando cuando salió me acuerdo por ejemplo eso lo del Metal Gear vale hacen lo de sabemos que no te gusta la droga pero crees no lo necesitarás vale y en Antela 3 Metal Gear Solid sabes te vuelve yonki pues la prensa reaccionó diciendo que cojones sabes que what the fuck hoy por hoy de repente habría dos campos sabes serían los prodrogas y los antidrogas y y a todo el que le gustase Metal Gear Solid sería un drogadicto y un nazi sí claro eso es y luego no puedes ir eso es no puedes ir a un evento porque eres drogadicto y nazi no no este no le invitéis que es nazi joder y se mete drogas eso es y y bueno alguien saldría diciendo pues eso que si todos los juegos los hicieran mujeres no había drogas y esas cosas o sea habría controversia sobre controversia sobre controversia vale es como también cabe decir que esto es muy gracioso porque eso da clics en el momento pero también nos lleva a lo que a lo que estamos vale que es que a nadie o sea nadie da valor ninguno a lo que escriba Patricia Hernández de de Kotaku ¿sabes? porque porque está loca está está puta loca o sea tengo que ver en los artículos en los que se contradice a sí misma dos semanas después ¿sabes? porque son cosas que dan clics o lo que sea y dices pues esto o sea básicamente estamos en el punto en el que pues pues las cosas son como son la prensa del videojuego muchos muchas muchas de la prensa actual son bloggers y no solo del videojuego es de otras cosas vale la prensa generalista online mucho viene de blogs y cosas así o sea es increíble cuando ves sabes estás leyendo tal y dices no sé quién del Huffington Post dice que no sé qué y es como pero si ni siquiera te pagan por escribir en el Huffington Post o sea qué más da lo que diga alguien en su blog ¿sabes? imagínate hace 10 años que fuera pues me engano dice en su blogger ¿sabes? no me engano dice en su casa ¿qué opina esto de? no pero o sea en su my space ¿sabes? o sea es que es a lo que voy que son o sea están ahí como algunas cosas como que tienen se les da más valor de lo que tienen y gracioso porque estas semanas ha estado pasando lo de Elon Musk por ejemplo que es donde se ha visto directamente cómo funciona esto ¿vale? o sea coge Elon Musk y dice oye ¿creéis que deberíamos hacer básicamente un Yelp para periódicos para prensa? ¿vale? y la gente votó mayormente que sí y claro ya pues llegan ahí todos los la prensa básicamente sacó que Elon Musk era Trump era Donald Trump secretamente ¿sabes? de repente que si era un nazi que si era un un antisemita o sea lo del antisemitismo de Elon Musk no sé si lo has visto pero es muy gracioso no pero a día de hoy todo el mundo es antisemita ¿sabes? pero es que es que ¿sabes? o sea de repente se convierte en una de estas cosas del contexto no importa ¿vale? es algo así como le dice a alguien pero ¿crees que ¿sabes? que habría que dejar ahí una plataforma ¿sabes? que podrían controlar las grandes corporaciones para para decidir ¿sabes? qué es lo que dicen o lo que no dicen o esas cosas ¿vale? y dice Elon Musk vamos a ver ¿quién controla la prensa? ¿sabes? porque obviamente la prensa está controlada por grandes corporaciones por grandes grupos pero claro ¿qué pasa? que dijo who controls the press hello ¿vale? y claro si simplemente coges esa frase en Estados Unidos está esta idea de que o sea hay gente que dice eso y lo hace para ofrecer a los judíos sí que los judíos tienen controlado todo y claro entonces cogen ese el establishment de respuesta que obviamente quiere decir son las grandes corporaciones las que controlan la prensa y y lo convierten en Elon Musk que es un antisemita y cree que la prensa la controlan los judíos y que está mal ¿sabes? o sea entonces claro esto es lo mismo que pasó con Gamergate es como Gamergate 2.0 solo que en lugar de la prensa ahora son o sea en lugar de la prensa de videojuegos ahora es la prensa generalista ¿vale? que es como oye nos hemos dado cuenta de que estáis escribiendo mucha mierda ¿qué dices? eres un nazi eres yo no escribo mierda es que eres pedrasta racista y ¿sabes? la tía esta que puso ahí mandadme vuestros vuestros mandadme por DM todas las veces que Elon Musk os ha acosado ¿sabes? otra cosa que les encanta hacer a la prensa ¿vale? que es cuando hay una figura un poco grande que hace un movimiento de estos les acusan de ¿sabes? de claro como tiene una plataforma ahí gigante la usan para hostigar y es como o sea tú que tienes un periódico tú que eres la prensa ¿sabes? no tienes una no crees que tengas un púlpito este de que hablar ni nada eso ¿no? eso no no cuenta o luego tienes también toda la gente todos estos bloggers ¿vale? que es lo que son son blogueros básicamente que salen diciendo ¿sabes? como que pero es que no se puede democratizar esto porque la gente ¿sabes? como esos zarrapastrosos que sabrán de 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 ética periodística y demás y es claro y ves ves todo el ves que es una mierda ¿vale? o sea y se ve que es una mierda y la gente se da cuenta de que es una mierda ¿vale? o sea la mayoría de la gente sabe que es una puta mierda ¿sabes? y lo que pasa es que da igual ¿sabes? y en muchos casos la prensa está convertida casi en entretenimiento más que información porque sabes que da igual y hoy por hoy es que a las revistas es que se las come YouTube o sea YouTube ¿sabes? o sea para que te o sea ¿para qué vas a a Mary Station? ¿para qué vas a un sitio como Mary Station? tú no vas ya sé pero me adquirí alguien a un sitio como Mary Station hay gente que va por los foros ¿vale? ya está o sea porque las reviews o sea yo estoy seguro que hay mucha gente que va a las reviews para para ponerse negro leyéndolas ¿sabes? en plan ¿pero qué dices? pero esto es una mierda porque este es mi juego favorito y no te ha gustado pero esto es una mierda y luego tienes los de ¿sabes? pero luego hay de todo porque luego también están sí están en lo contrario están los las páginas estas de reviews y tal que tiene una comunidad de lameculos que todo lo que digan en el artículo en el análisis lo que sea está bien ¿sabes? ese rollo ¡ah! que este juego que tenía tan tan buena pinta no sé qué y que iba a ser mi juego favorito como lo has jugado y lo has puesto que está mal pues ya ya no me lo compro nunca ¿sabes? me fío me fío a ciegas de tu criterio eso es y en fin la cosa es que en cuanto ¿sabes? el caso vale es que tarde o temprano la gente se da cuenta de que eso es una puta mierda y así pasa así pasa que la publicidad se va a la mierda las páginas muchas veces cada vez tienen menos menos clics menos lo que sea tienen que buscar otras cosas aún más controvertidas que hacer y al final se les va la mano y alguien les denuncia y se acaba la revista un día deciden que tienen que publicar la cinta sexual de Hulk Hogan porque dice negro ¿sabes? o negra ¿vale? coge el juez y les dice no, no podéis hacer eso y dice claro que podemos somos Gauker y entonces al final tienen que pagar millones y millones y echarle el cierre ¿no? es como no, no estamos por encima de la ley ¿sabes? que injusto ¿sabes? pues con la revista se acabará pasando lo mismo lo que pasa es que a ver, en este caso en general se posicionan siempre a favor de 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 la industria ¿vale? o sea ya no son defensores del consumidor en ningún aspecto son defensores de la industria o de ¿sabes? luego tienes pues los que simplemente son ideólogos ¿sabes? y es como ¿sabes? o sea podría estar escribiendo sobre cualquier cosa voy a escribir sobre videojuegos porque a ver puedo escribir sobre cualquier cosa pero soy un paquete y para algo más importante no me contratan ¿sabes? entonces me pongo aquí ¿sabes? porque de aquí voy a pasar a blogs de cocina ¿sabes? si no y claro en blogs de cocina ahí me cuesta mucho hablar sobre sobre el movimiento me too y sobre Donald Trump ¿vale? pero en videojuegos todavía puedo hacerlo ahí porque porque puedo usarlos para eso y para hablar sobre el siglo XVIII Francia ¿sabes? y claro pues hombre hay gente que se lee eso ¿sabes? y no sé se queda a gusto de alguna forma pero pero eso no va o sea pero a lo que voy es que luego ¿sabes? de cara en general parece que hay publicaciones que simplemente buscan la controversia ¿sabes? y es en general ¿qué es lo que opina una persona normal? vale pues vamos a vamos a ser extremistas en la dirección opuesta ¿sabes? y ya está y eso nos da click sí, punto si lo disfrazamos de progresismo o de lo que sea ¿sabes? y si alguien nos dice algo lo acusamos de de inmercance le hacemos doxing y lo demás y ya está pero cualquier cosa un poco grande ¿sabes? cualquier cosa de esto básicamente es una estafa de Warner Bros ¿sabes? o cosas de esas ahí ya se posicionan a favor de ellos ¿sabes? no el futuro es así ¿sabes? es mejor ¿sabes? mejor acusamos a PewDiePie de 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 fomentar las violaciones o algo de eso ¿sabes? es mucho más importante es que qué triste pero es lo que dices al final todo esto rebota hacia ellos sí o sea tenemos el caso por ejemplo de Vice ¿vale? Vice hace años era como la hostia ¿sabes? como de madre mía esto está haciendo aquí unos reportajes del Copón y no sé qué y ahora es una puta mierda es chistes ¿sabes? o sea básicamente es un chiste y así pasa o sea lo que Vice dijera hace 10 años bueno no sé cuando era ¿sabes? pues era como hostia digo esto sí porque tampoco era tanto ha caído muy rápido pero lo que dicen ahora es como estos trastornados de Vice ¿sabes? da igual lo que digan no importa nadie le importa y viven un poco de las rentas de aquel entonces pero se va muriendo ¿sabes? y en una de estas pues eso pues una denuncia por alguna por alguna chorrada que se les ha ido la mano y lo compra otra ¿sabes? la sierra sí compra Rupert Murdoch como la mitad de las cosas ¿sabes? y ya está en fin Rupert Murdoch no es judío ¿no? cuidado cuidado por donde vas que nos cierran el podcast que nos compran el podcast y nos lo cierran a ver siguiente pregunta la famosa MSX que se suele mencionar en los podcast ¿qué tan buena era? ¿cuál era la gran diferencia con la archifamosa Spectrum de la edad de oro del software español? gracias a los podcast tengo entendido que era un PC de aquellos tiempos junto con una Spectrum pedazo de nombre el de Spectro P y me llamó la atención cuando Hiru Kongé soltó su ponzoña contra la edad de oro del software español decía algo así como es que la edad de oro del software español fue un montón de gente haciendo putas mierdas en Spectrum caspa de la caspa comparado con lo que hacían las demás countries en esos momentos también me pregunté si para los programadores de la edad de oro del software español la MSX era un PC inferior o algo por el estilo ¿por qué preferían la Spectrum para hacer sus juegos? ¿o es que simplemente era una cuestión de precio y nada más ya sea el precio de la MSX o quizás el precio de producir juegos para MSX querían tener alguna MSX o Spectrum o aunque sea llegaron a probar alguna en ellas a ver estas son muchas preguntas la Spectrum era un ordenador de 8 bits el Spectrum de Specky es un ordenador de 8 bits súper barato y súper mugroso de Sinclair eso es y es es súper barato y súper mugroso ¿vale? o sea es un ordenador que tú lo coges ¿vale? y parece un juguete ¿vale? parece un juguete para perros para que lo muerdan porque las teclas son de goma es diminuto y es feo ¿vale? pero precisamente por su precio reducido que es lo que buscaba Sinclair la cosa es que era una puta mierda siempre siempre ha sido una puta mierda cuando salió era la opción súper barata de tener pues eso una maquinita en casa que te permitía hacer algunas cosas de ordenador de la época porque imagino en Spectre todavía podrías programar en base con alguna cosa de esas ¿no? sí sí podías pero era el más limitado de todos o sea con diferencia era un poco más que era un paso más allá del ordenador monocromo ¿sabes? y por eso mismo fue muy popular en España sí porque es que a ver es que era eso era muy 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 alto y es por eso que es popular es peor que cualquier otro ordenador de la época es peor que el Amstrad es peor que el Commodore 64 es peor que la MSX es peor que todo es el peor años luz o sea años luz porque cualquiera de los otros ordenadores en muchos casos puede competir con algo como la NES según qué cosas ¿vale? porque por ejemplo los controles de a puta ¿vale? pero bueno pero pero porque usaban no sé la tecnología que hicieron usar para ojo o joystick de puta mierda eso es pero pero en términos gráficos y demás pues muchas veces tenían mejores paletas aunque a veces pues no tenían aceleración o sea no tenían sprite por hardware o cosas así sino que tenían que hacer o scroll por hardware eso es pero bueno la MSX es el son ordenadores tío ya tío pero de toda la vida ha sido la MSX no sé tú no sé es que cuando dices la parece que un MSX claro el MSX un MSX es un ordenador no un claro es que la consola MSX a ver lo que pasa también es que son ordenadores pero al mismo tiempo como tienen bueno en MSX sí tienes el teclado separado no es sí es un ordenador un ordenador de 8 bits y ya está en la época de los ordenadores de 8 bits también hay que tener en cuenta que no es como ahora no están nada infinidos son son PC o sea son IBM compatibles lo que ha sobrevivido pero en aquella época no o sea el PC era otra cosa diferente o sea era lo que soy pero era una opción más entre 50 claro entonces pues eso el MSX es bueno es es un desarrollo conjunto o sea es hay hay varios Microsoft y o sea la movida es el MSX está diseñado por Microsoft hasta donde yo sé lo que pasa es que era Microsoft Japón y ASCII ahí está ASCII Corporation el tema es que lo podía fabricar cualquiera o sea tú pagabas la licencia y ya podías fabricarte tu MSX y bueno a ver la cosa es que por ejemplo Konami invirtió un montón en MSX sacó un montón de cosas en MSX y es donde nació Metal Gear o Bomberman o Puyo Puyo pero pero bueno a ver pues es eso o sea es yo no he tenido nunca una MSX pero el vecino del pueblo tenía una MSX2 un MSX2 y eso es lo que he jugado MSX2 es una una versión posterior desde el 85 y tiene tiene pues de todo más es parecida a una Master System en hardware o sea es mejor que una NES que el MSX2 sí y se nota hay juegos o sea todavía se sigue haciendo homebrew para MSX2 o MSX2 Plus que es lo que salió después y muchos de esos juegos son o sea son potentes de pixel art y eso modernos tiene a macos y todo ¿sabes? sí, sí, sí y eso o sea y y veis que pueden tener versión de MSX2 básicamente y hay juegos que pues salen pues o sea que son más potentes igual que algunos juegos rollo retro que salen para PC por ejemplo o así indies ¿sabes? Sí, lo que pasa es que el MSX2 no se aprovechó mucho por lo que tengo entendido o sea sí que tiene cosas muy guays pero no tiene mucho sí me imagino que también porque igual salió un poco tarde o sea ya era tarde para para eso y ya empezaban es que empezaba el problema yo creo es que ya estaba ahí PC 98 claro eso eso es y PC 98 es más potente bueno al menos tiene más opciones ¿vale? tienes cosas o sea tiene más es más ordenador en general y bueno también que es que la verdad es que hay como 10 años en los que se revoluciona completamente todo el tema de ordenadores porque esto que también hay que tener en cuenta los ordenadores de 8 bits duran un montón pero los de o sea de repente de 8 pasamos a 16 y eso dura nada porque si ya estamos con 32 bits ya ¿sabes? y luego los 32 bits pues duran todavía duran aunque los ordenadores de hoy todos tienen procesadores de 64 bits o casi todos o sea no sé si todavía se fabricarán móviles de 32 bits pero igual hasta lo dudo ya ¿sabes? que alguien se moleste pero todavía las aplicaciones quizás muchas se siguen haciendo de 32 bits pero bueno pues eso ¿cuál era la pregunta? que si tuvimos alguna ¿tú has jugado alguna vez en un MSX 2? he jugado en MSX y en Spectrum pero nunca he tenido ninguno mi tío tuvo uno pero yo no lo he a ver sé que lo tuvo pero pero no no lo llegué a tocar o sea lo he tocado muy poquito muy muy poquito o sea de disfrutarlo o nada ninguno de los dos MSX eso lo que más jugué fue al Bastard que está he contado alguna vez que estaba mal mal dumpeado por internet y bueno tenía el vecino tenía el Pitfall y algún otro juego o sea esos te tenían igual 5 juegos o sea tampoco había uno que era es que no me acuerdo pero es que también además que increíble ¿vale? porque veías decías esto es una conversión de un juego de Spectrum o cosas así pero más y entonces las conversiones de juegos de Spectrum son una puta mierda es lo peor porque además van peor que en Spectrum por lo general porque no están optimizadas y van más lentas o sí y siguen siendo en plan en monocromo y me imagino que es porque pues como comparten lenguaje de programación ¿vale? pues sería prácticamente portado tal cual ¿sabes? y esos cuatro ajustes era lo que era no, no de hecho normalmente casi no hacían ni ajustes por eso van peor vale pues pues ya está eso es pero por lo visto había un juego que me molaba bastante a los vecinos no me acuerdo como se llamaba ¿vale? pero era era un side scroller en blanco y negro ¿vale? porque me imagino que sería un port de Spectrum de algo y llevabas a un soldado si no me equivoco disparando ahí papapapam y la pantalla tenía como dos dos niveles ¿vale? veías en pantalla dos pisos de la base en la que estabas y no sé me acuerdo que podías colgarte de vigas del techo cosas así para cruzar por fosos y mierdas de esas o vigas en plan cosas ¿estás cuál? sí ese es español me suena puede ser puede ser no lo sé o sea no recuerdo el nombre y sé que es que yo era muy pequeño cuando jugaban ellos ¿vale? o sea una época en la que jugábamos bastante al Bastard y ya está pero en general no ponía mucho la MSX el MSX a la puta bueno te pregunta ¿tienen algún ritual para antes de los fabulos strums o salvan directos al rollo? digo antes de cada directo tanto Hiru Kongé como Borbeck ponen música fabulosa y dejan que el chat free y demás cosillas y de seguro tienen algún ritual como santiguarse o mirarse en el mirror y decir la frase de la peli de taxi driver o quizás comer paella para estar al 100% de energía españólica y rendir más en el directo no yo lo único que hago es que empiezo a emitir como media hora antes para ver si la línea va bien aprieto el botón en OBS y ya está no hago más y bueno Hiru antes del del directo lo que hace es un podcast de tres horas y pico sí para ponerse a tono y sacrifico luego para el directo sacrifico un par de bebés para que la partida me salga bien pero los tengo ya preparados no me entorpece el podcast para eso mira de hecho esto quería haberlo comentado y se me olvidó al final pero creo que lo que voy a hacer estas semanas así está haciendo bastante calor es no poner el webcam pondré un perrete o algo en lugar de mí para las cámaras para los focos y demás claro y estar más a gusto no sé por qué he dicho las cámaras cuando quería decir los focos que te tiene que dar más de calor ahí la luz ahí directamente claro y con el croma ahí todo un poco encerrado ¿sabes? y además así pues yo que sé puedo estar en pelotas básicamente que obviamente si estoy en si estoy en directo pues no voy a estar ¿sabes? a ver igual hay gente que lo agradece no voy a estar sin camiseta ¿sabes? que es a lo que voy así que probablemente haga eso al menos esta semana a ver la prueba el martes pondré un dibujo o algo ¿sabes? donde voy yo y luego ya veremos porque es eso o sea es que no que es que claro a ver son igual son 900 vatios de luz igual me pasa igual son 400 vatios de luz pero que a ver el problema de las bombillas estas es que si son 400 vatios la luz igual se lleva 10 vatios y el resto es calor porque la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma y se pierde mucho en calor con con estas y además estos que tengo los focos que tengo son de los chinos vale son 4 4 bombillas cada uno y bueno si tuviera paneles de led vale pues subirían menos sería casi todo luz pero cada panel de led cuesta como 200 pavos en lugar de 100 pavos por todo ello sabes por todo el conjunto por por 3 focos un croma y no sé qué lo que puedes hacer es una cámara frigorífica te encierras ahí y haces los directos desde dentro de la nevera sabes que la nevera es muy pequeña a ver siguiente pregunta acaso casu ah bueno otra cosa que hago antes de los directos este parece más a mí es levantar el croma obviamente que no vivo con el puesto lo muevo cada vez la casa anterior lo dejaba puesto casi todo el día o sea lo dejaba lo ponía y decía luego tengo otro directo mañana ya lo quito después y nada ya llegaba sabes el martes la semana siguiente decía joder pues ya ya no lo quito porque en dos días tengo otro directo así que se quedaba ahí puesto pero bueno también era era más engorroso recogerlo tal cual lo tenía puesto acaso Hirocon G eres de DC Comics como el Big Sandril que en vídeos simplemente no eres fan de ninguna de estas disqueras de cómics digo editoriales disqueras de cómics verás esta pregunta me vino a la mente luego de escuchar en un podcast que los Marvel vs. Crapcom solo escogías a personajes de Capcom y no como tú los llamaste gentuza de Marvel o sea que eres fan acérrimo de DC y haces cosas de fan de DC como defender su universo cinematográfico cosas así creo que tu personaje favorito es Batman digo Batman Rousas Hirocon G no me gustan los cómics en general sabes entonces no no sigo ni ni a DC ni a Marvel nunca además si tuviese que leer cómics no leería cómics de superhéroes porque me parece el género más aburrido del cómic o sea es no no leería tiene sus historias y sus cosas eso depende de los autores y la época y eso y algunos están guays ya pero no no me no me motiva nada pero también es verdad que si no estás muy metido sabes en muchas de las historias es como guay aquí ahora sale Lobez no dios mío es como guay ¿no? y se está pegando con Lobo madre mía que locura los dos se regeneran así que no se pueden matar el uno al otro que locura ¿quién es Lobo? Lobo tío el que mató a Superman pero Lobez no es de Marvel ya tío pero esto es una mezcla de los universos y tal y eso además les encanta hacer sabes lo de ay ahora viajamos al universo en el que todos somos zombies y ahora viajamos al universo en el que todos muertos y así pueden tener cualquier historia que les apetezca y tal bueno no sé a ver es que luego también como son de todos los personajes de 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 Marvel de los juegos de lucha solo Lobezno es un es un es un es un un combatiente normal ¿sabes? los demás son bueno hay algunos ¿sabes? sí hay algunos también y tal pero pero ver a Cíclope pegando puñetazos y patadas en lugar de simplemente o sea matándolo todo con un rayo con un rayo sí un poco ¿eh? Spiderman está bien pero pero prefiero jugar con los de Capcom y eso que que yo no soy muy fan de Capcom ¿vale? pero la la Capcom de yo que sé de Marvel versus Capcom 2 o Marvel versus Capcom 1 esa Capcom precisamente ese momento de la historia de Capcom si me gusta ¿sabes? yo creo que Capcom tuvo para mí el mejor momento de Capcom es entre el 95 y el 99 pero igual donde más brillo Capcom para mí es en el 98 ¿sabes? ahí son todo juegazos todo todo tenía un estilo super guay tío Street Fighter Alpha o sea tiene un estilo artístico y un rollo que mola un montón o sea si luego te sacan Street Fighter 3 que bueno como juego de lucha está muy bien pero el estilo artístico me parece horrendo horroroso y con el rap ese chungo y no sé tío es para mí es donde empezó la caída de Capcom ¿sabes? y ya de ahí a a hoy de ahí a hoy no sé yo creo que igual si hubiese hecho más caso a a Keiji 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 época en la que él estaba un poco al mando en 360 y tal estaban bien o sea los planetes estaban bien el Bionic Comando estaban bien o sea son juegos muy divertidos probablemente vale bueno gente gracias por responder a estas censuradas preguntas si lo hicieron y espero que en este podcast se encuentre el invitado que anda a la estrella y nos revele la razón por la cual le ayudó a censurar las físicas de los booties del Agony quizá sea porque prefieren a las women con el culo carpeta y o ojalá a Borbeck la suerte le vuelva a sonreír porque hasta se le petó su cosa esa super cara de sonido en cambio Hiro Kongé comprando cosas chinorres de la china comunista y todo le va de lujo más world people postdata Borbeck ¿cuál es tu estación favorita? como siempre te quejas más del calor pensé que quizás era más de invierno quizás del verano quizás en Spain es al revés y prefieres el veranillo en Spain y el invierno en London a mí siempre me ha gustado más el invierno vamos siempre yo odio el calor porque no sé luchar contra él ¿sabes? el invierno es fácil te ponen más ropa o lo que sea ¿sabes? sube la calefacción calor no puedes no puedes quitarte más ropa ¿sabes? una vez llegas a la piel ya se acabó el quitar ropa y todas las alternativas para para bajar el calor conllevan hacer un montón de ruido básicamente no me gusta el calor en general y no es solo de ahora de YouTube nunca me ha gustado el calor pues yo soy al revés yo el calor lo llevo bien soy muy muy friolero soy extremadamente friolero además sudo un montón tío esto no puede ser yo lo paso mal cuando trabajo y demás cuando estoy en la oficina o lo que sea siempre lo he pasado mal porque ¿sabes? igual estamos lo que sé en primavera ¿no? es que todo el mundo está joder que calor no sé qué por el ventilador el aire no sé qué y yo tengo frío ¿sabes? yo estoy en plan joder que frío y todo el mundo sudando ahí congelado con un jersey ¿sabes? es algo soy muy friolero yo creo que no he llevado un jersey desde no sé voy a decir 1993 o por ahí no, no no te rías o sea me asfixio con jerseys incluso en invierno ¿sabes? es como me los pongo y enseguida es esta sensación ¿sabes? que digo no sé esto esto no sé para quién se inventó probablemente para se inventó en la última edad polar ¿sabes? de esas en la última glaciación y y sabes ya se lleva por por tradición pero esto ¿sabes? no sé bueno yo no soy de jersey yo soy de de sudaderas pero a ver en invierno sí llevo sí llevo un poco más de ropa igual si llevo sudaderas cosas así y de hecho aquí por ejemplo ha habido días de invierno que igual durante el día había dos grados o algo así pues dentro de la oficina por más que estuviera la calefacción puesta hacía rasca y te quedas ahí pajarito ¿sabes? porque estás sentado entra entre avientecillo de fuera ¿sabes? y pues pues vestía algo más pero por ejemplo esto me acuerdo siempre ¿sabes? mis padres de pequeño me compraban las típicas esta para el invierno ¿sabes? y es una chaqueta de estas que parece que vas que vas a esquiar ¿sabes? y es y es que no puedo con eso tío o sea entre que me es incómodo ir como el muñeco de Michelin ¿sabes? por la vida y y que claro está hecho para dar calor pero es como esto está hecho para dar calor en Siberia ¿sabes? donde están a 20 grados bajo cero no aquí que estamos a 7 ¿sabes? o sea esto no puede ser esto no tiene sentido así que nada tengo tengo chaquetas y cosas así super heavy que que no uso porque no la muerte tío me acuerdo cuando estaba ahí en Gibraltar ¿sabes? que había había 25 grados y yo ya estaba sufriendo y había gente que decía que eso que bueno que ya empezaba a hacer empezaba a hacer buen tiempo y eso pero que menos de 25 que era frío claro menos de 25 es frío menos de menos de 10 grados es frío menos de 25 o sea 20 ya es bastante ¿vale? 18 es la temperatura perfecta para la calle 18 grados 22 te has pasado por 4 por 4 4 grados enteros hoy ha habido 28 grados hoy ha habido 28 grados aquí he salido 10 minutos a la calle y digo he subido y digo hoy no va a haber podcast no va a haber podcast me voy a morir pero bueno con una serie de 22 22 grados es la temperatura a ver postdata la postdata el famoso canal con 5 duros que Kiru mencionó alguna vez ¿qué significado tiene lo de 5 duros? por esa cantidad específica de duros había algo en los viejos tiempos que costaba 5 duros o es por otra cosa lo de ese nombre a ver 5 duros son 25 pesetas son 5 pesetas 5 duros era una moneda de 25 pesetas que en sus últimos tiempos tenía un agujero en el centro vale y era un crédito en los arcades durante mucho tiempo luego cambió hasta el final de la peseta con 5 duros no te pagas un crédito sí es que luego empezaron las máquinas estas súper ostentosas y ya se jodió un poco o sea es rollo Sega Rally Sega Rally no ha costado 5 duros nunca o sea Sega Rally eran 10 duros mínimo claro pero con 5 duros el nombre viene porque con 5 duros te pagabas un crédito y como las partidas se las hacía un crédito pues usa 5 duros técnicamente no porque no echa duros no echa monedas para jugar pero viene de ahí y bueno me imagino que en los días en los arcades lo dirías así lo paso con 5 duros ¿sabes? no sé tendría sentido al menos decirlo postdata la postdata la postdata explicaría lo que significa la frase es una soplapoyez y la palabra soplapoyas o sea fuera chupapoyas lo entendería pero ¿por qué soplar las pollas es inquietante? ¿por qué soplarla? ¿por qué soplarla? ¿es para refrescarla o algo así? una soplapoyez es una tontería ¿vale? pero literalmente significa tontería y un soplapoyas es una persona que es idiota no sé no ¿por qué? pues a ver tú no sé acercate una polla y soplala y ¿sabes qué pasa? a ver cómo te sientes en la situación ¿sabes? no sé no tiene esas cosas como oh eres un un masca chapas y un un no sé simplemente habrá zaparolas sí alguien le hizo le hizo gracia la combinación y y como como cuando lo dices como que funciona se te llena la boca ¿sabes? claro soplapoyas tiene mucha no sé es muy musical ¿vale? a su manera pues eso cosas que vais a aprender hoy en el podcast soplapoyas es muy musical vale bueno una vez un sabio y pacífico hombre dijo ha vuelto a sacar el puto taladro de los cojones puto taladro de los cojones no puedo no puede ser además de que el taladro es inútil perdón además es que el taladro es inútil es inútil porque tiene unos movimientos de mierda se supone que haces más daño cuando pegas con el taladro pero no dejas de tener el argh argh sí eso lo dijo lo dijo un sabí pacífico hombre cuando pulsas R3 en el en el RAZ cambias tu brazo derecho por un taladro que no sirve para nada ¿verdad? se supone que haces más daño pero yo creo que te cambia el moveset y es peor ¿sabes? no sé no creo que lo haya usado nunca de forma útil en lo que he jugado igual me sorprende en los últimos capítulos del juego hace falta ahí para algo pero lo dudo mucho para vencer algo final ahí ¿sabes? claro bueno Hidro con G hemos terminado ¿qué ha pasado? hemos terminado bueno es buena hora porque te queda un poquito de tiempo para preparar el el stream y yo pues puedo ponerme la pajarita para el stream también ¿te vas a poner pajarita hoy? yo me pongo pajarita siempre para tus streams ¿como Luigi entonces? claro me pongo las suyas ah vale bueno ¿y dónde podemos encontrarte en el futuro? en Girmato en Twitter y en YouTube muy bien y como siempre podéis encontrarme en twitter.com barra borbeck no no mierda ya lo he dicho mal ya lo he dicho mal youtube.com barra borbeck tv y twitter.com barra borbeck y podéis enviarnos preguntas a preguntas arroba borbeck.com para que las leamos en el podcast y ya está hasta aquí hemos llegado te tendrías que llamar igual en los dos sitios tío ya pero es que borbeck ya está cogido en YouTube pues borbeck tv en twitter tío nah no porque si ahora me pongo borbeck tv en twitter me quitan el borbeck las aspiradoras te lo quitan claro pero somos enemigos acérrimos estar esperando un desliz bueno muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y nada nos vemos la semana que viene con más más vanguardia y hasta entonces como siempre adiós chao chao un desliz un desliz un desliz chau un desliz un desliz